¡Salen el sol! ¡Salen el sol! ¡Salen el sol! Todas las mañanas. Oye, depende de nosotros. Hay que aquí tú soltas a poner con lo que nos pasa. Oigan, pero además esta mañana, no sé si en todo el país, me encantaría que haya sido en todo el país, ¿qué tal el amanecer rosa? ¿Lo vieron? ¡Espectacular! ¡Espectacular! Hay que abrazar a la luz rosa. ¿Y hay que dejarnos así? No manches, no lo vi. ¡Salen el sol! ¡Ah, sí! ¡Bienvenidos, familia! ¡Más bien, chula! ¡Ay, chulos! ¿Qué creen? Me toca la intención, familia. ¿Qué les digo? Miren mis ojitos, acabo de llorar. Acabo de llorar mucho porque tuvimos una plática ahorita que me tocó el alma, que me tocó el corazón. Y de pronto no quieres estar así. Siempre queremos estar contentos, siempre queremos estar felices y mostrar lo que somos. Pero también soy esto. También soy esto. Y se generan muchísimos sentimientos, muchísimas emociones. Y yo creo que es importante compartirla con ustedes, que siempre nos han acompañado desde la honestidad. Así que, ¿qué voy a generar con esto? ¿Qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer con lo que me está pasando? Pero bueno, va a cambiar el tema drásticamente. Les cuento que ayer fue un día súper especial. Y no solamente porque Luzma celebró su cumpleaños, mi poxa, moxa. Porque creo que Luzma celebra la vida cada día, en todo momento. Fue súper especial, porque fui invitada con mi poxa y con sus amigas, que la verdad, todas unas tipazazas. Le hicieron una comida muy especial. Isa las cura y muy generosa, por cierto. Todas, absolutamente todas, éramos diferentes. Pero todas buscábamos o en busca de lo mismo. Fuimos de una manera súper padre, de una manera increíble. Se generó una vibra muy especial. Fue algo, te lo juro, diferente. De regreso, iba a mi casa pensando en lo que ahí sucedió. ¿Cómo siendo tan distintas todas, con distintas inquietudes, necesidades, historias, pudimos hacer, pudimos crear un momento tan especial, tan mágico? Llegué a la conclusión de que se generó una buena vibra porque fuimos honestas, porque confiamos, porque escuchamos, porque nos cuestionamos. Y cada una puso, así como en su platito sobre la mesa, su verdadero yo. Se generó esto porque todas estábamos dispuestas a que así sucediera. O sea, ¿qué hacemos nosotros para que se genere buena vibra, para que se genere amor, para que se genere lealtad? Por eso la intención de esta mañana, no nos voy a preguntar si me lo permiten, esta intención va a ser genera. Genera. La intención va a ser genera con un corazón, porque todo lo tenemos que generar desde el amor. Genera antes que nada buenos pensamientos. Acuérdate que eres lo que crees, lo que crees, lo creas. Genera también la mejor versión de ti cada día. Ser un regalo para ti, por supuesto, va a ser un regalo personal y también para todas las personas que te rodean, para todos. Genera el equilibrio. Oh, yo sé que es bien complicado de lograr, pero reacomoda tus prioridades, reacomoda tus necesidades. Genera ese ejemplo en ti de lo que quieres que sean tus hijos el día de mañana. Acuérdate que los hijos no hacen lo que les decimos, hacen lo que ven. ¿Qué están viendo tus hijos en este momento? Genérate esta fuente de ingresos con un empleo, algo que te haga feliz. Y no existe mejor estado, neta, sí lo creo, que el de la libertad, el saber que podemos lograrlo. Genera relaciones sanas que te nutran y de las que aprendas cada día algo diferente, algo especial. Genera tiempo libre para ti. Apapáchate, siéntete. Siéntete merecedora también de esos espacios que tanto te nutren. No te sientas con remordimiento. Genera en tus días aprendizaje. Amor, entrega, agradecimiento. Y, ¿por qué no? También hay que generarnos el perdón. Yo te pregunto, ¿qué piensas generar hoy en tu vida? ¿Qué piensas generar con tu familia, con los seres que amas, contigo mismo? ¿Qué piensan generar ustedes? Es muy bonito, Pasha. ¿Qué vas a generar tú esta mañana? Pasha, Masha, te invito a que te sientas. Gracias, Pasha. ¿Aquí con los varones? Aquí con los varones. Parece novela. A ver, Paulina. ¿Qué van a generar ustedes? ¿Qué vamos a generar? ¿A generar? Aquí, hablando del trabajo, me gustaría generar como muchas sonrisas, mucha alegría a la gente. ¿Por qué lo dices? Oye, te digo... No, 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 por ti, sino porque a eso venimos, no a divertir y a informar. Justo lo que platicabas, que teníamos una conversación antes de arrancar el programa. Creo que sí es bien importante generar empatía entre nosotros y ante todos los seres humanos que nos rodean. Porque sí, se nos olvida a veces que hay gente que también está con cosas, que también está sufriendo, que también trae temas y de pronto pensamos nada más en nosotros. Y es una realidad y es humano también. No es tan mal que de pronto se nos olvida esa empatía, pero siempre tenemos que tener la conciencia y ese chipsito que nos recuerda que hay alguien ahí que está pasando por cosas también a lo mejor más complicadas que nosotros. Y hay que estar, y hay que abrazar, y hay que escuchar, y hay que hablar, ¿no? Pero para eso hay que generar comunicación. No sé por qué nos da tanto miedo decir lo que queremos, lo que sentimos. Es lo más importante, la comunicación. Por supuesto, pero hay que generarla, hay que propiciar este ambiente idóneo para lograrlo. ¿Sabes qué? Creo que es un tema de educación. Creo que se nos educó de una forma de que tenemos que ser muy prudentes, que no tenemos que decir las cosas. Y la única forma de fluir en la vida es hablando, comunicando, verbalizando. Oye, pero muchas veces no quieres hablar porque estás enojado y porque sientes que vas a explotar. Pero no necesitas ser grosero, no necesitas gritar, no necesitas, ¿no? Hasta en las relaciones es de que mejor no hablamos porque no, puedes hablar lo que sea, hasta puedes terminar una relación, pero hablándola. O sea, sacando lo que sientes. Lo que sientes sin gritos, sin groserías. La cosa es hablar, porque al único que se hace daño eres tú mismo, ¿no? O sea, te quedas aquí trabado y luego vas y te desquitas con otra persona. Y nos generamos enfermedades, Carlitos. Cuando no decimos lo que sentimos, nos generamos cosas en el cuerpo que no se pueden imaginar. Por ejemplo, el estrés. Y el estrés nos lleva a lugares inimaginables. Así que, générate este espacio. Comunica. Genérate escapes, ¿no? Exacto. Escapes donde puedas relajarte, momentos donde puedas sentirte abrazado, momentos donde puedas ser tú, ¿no? Muchas veces estamos con tantas botargas encima. Générate espacios donde puedas ser tú, congruente contigo. Y al final todos traemos aquí el nudito, la lagrimita siempre, que nada más nos tocan tantito. Un abrazo. Un abrazo, por favor. Pero lo que acabas de decir es bien cierto. Siempre les digo, deben de tener como un hobby, algo que hacer. A lo mejor un día a la semana, el sábado, si te encanta jugar fútbol, si te encanta la yoga, si te encanta... Ese momentito, yo las carreras, que son 30 minutos nada más, eso me libera de toda la semana o de todo el mes. O sea, es algo increíble. Haz lo que te gusta. Pues muy bonita la intervención. Muy bien, por favor. Oye, pero hablando de generar, algo que todos necesitamos generar en la vida, ¿apoco no? Es dinero. Marmaja. Pues, ¿qué creen? Mario Banucci nos va a decir lo que nos espera con la energía de los horóscopos. Generemos un abrazo, por favor. ¡Adiós! 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 Mis amados dueños del universo, muy, pero muy buenos días. Feliz miércoles para todos. Es momento de hablar qué le deparan los astros al dinero. Pero comenzamos con, Aries, muchas comparaciones en tu mente de lo que obtienes con lo que ganan los demás. Y eso te baja un poco las defensas, sobre todo las defensas psíquicas. Esa energía, recuerda que cada quien obtiene lo que se merece, así que a buscar prosperidad. Y también te sale una carta que es el rey de oros, personas de autoridad y poder, hombres de poder, te podrían ayudar esta semana a conseguir algo mejor con el dinero, mi amado Aries. Para Tauro, escucharás tu voz interior y te dirá qué debes hacer durante esta semana. Y sobre todo, no debes aguantar algunos gastos que no son necesarios y que debes invertirlos para tener una casa propia, sobre todo antes de que termine este año y el próximo año estar inaugurándola. También te dice el 9 de bastos que vas a quitar obstáculos allí y que vas a salir corriendo a una situación mucho mejor de prosperidad y abundancia. Para mis amados Géminis, derrochando demasiado dinero y al final no vale la pena derrocharlo así. Usa ese mismo dinero para propiedades o objetos que dupliquen su valor. Fíjate que te sale el 2 de oros que dice que hay uniones con el dinero durante esta semana. Trata de unirte a esa energía maravillosa que es la prosperidad y la abundancia y verás cómo el dinero se precipita en tus manos. Para Cáncer, darás una lección a tu familia para que valoren el esfuerzo de que haces para lograr todo que esté pagado y sobre todo a tiempo y que todos estén contigo y colaboren con esos pagos, mi amado Cáncer. La Luna, que es tu planeta regente, pero sale aquí con tu carta, te dice esta semana que vas a tener un momento maravilloso donde va a fluctuar con la familia algo grande de dinero. Para mis amados leones, mis amados Leo andarán muy sensibles con el dinero durante esta semana. No permitas que otras personas decidan sobre tus finanzas. Llévalas todas tú mismo y que no se meta nadie, sobre todo en tus cuentas. El 9 de copas dice que viene una felicidad muy grande. Quiero, debo y puedo tener prosperidad. Es tu decreto para esta semana. Mis amados Virgos, te meterás en un negocio en el cual se compartirá mucho dinero y eso te pondrá muy contento. Cuidado con la ambición, acuérdate que la ambición a veces rompe el saco, pero te sale la carta del carro que te va a poner en mucho movimiento durante esta semana. Ese movimiento viene para darte dinero en grande y bonito. Mis amados Libranos, tu pareja con mejores ingresos y eso te aliviana tu vida económica. Te vienen buenos tiempos para invertir, es hora de aprovechar esta buena racha. También, aquí sale el caballero o el rey de bastos que te va a dar la oportunidad de estar con personas de autoridad de poder o de gobierno que te podrían ayudar con algún contrato o algo maravilloso para ti en este tiempo. Mis amados escorpiones, lucharás muy duro esta semana por llegar a tus metas y así poder pagar todo lo que debes. Cuídate mucho del estrés y de lo que esto pueda ocasionar en tu salud emocional y física. La sota de oros te dice que vas a tener la oportunidad de una propuesta muy grande con dinero y te va a hacer muy feliz, mi amado escorpión. Seguimos con Sagitario, es hora de que ayudes a las personas que te piden auxilio y sobre todo auxilio económico. No seas negativo, todo va a fluir de la mejor manera, te van a pagar ese dinero. Y además, el caballo de oros en el tarot te dice que vas a tener la oportunidad de recuperar todo lo que prestes y que puedas ayudar. Para Capricornio, si eres jefe o jefa de hogar, tendrás que poner todo en orden. Recuerda, donde está el orden está Dios y está el universo dando lo mejor de sí. Te sale una carta que es la templanza, que es equilibrio de mente, cuerpo y espíritu para que puedas lograr todo lo que deseas y quieres. Y para Acuario, te has detenido a pensar de que tienes muchos compromisos adquiridos y sobre todo económicos, es hora de dejar atrás todo lo que no te conviene, mi amado Acuario. Y además, te sale una carta maravillosa que es el 3 de oro que quiere decir quiero, debo y puedo tener prosperidad y además, vienen ascensos a un lugar superior. Y terminamos con Pisces, este horóscopo del dinero. Te ayudarán personas que te aman y eso te llegará sin aviso y con una gran, pero con una gran sorpresa. También, el haz de copas te da una felicidad muy, muy grande que vas a tener esa felicidad rebosando dinero en las manos durante esta semana. Como siempre les digo, yo soy Mario Banucci y estoy aquí para recordarte que tú eres el dueño de toda la prosperidad y todo el dinero del universo. Continúe con más aquí en Sale el Sol. Dice, la veo como mi mamá, con respeto, pero pues pasea mucho con ella, ¿no? La cosa es que él lo niega, dice que no, que no, que no, que realmente la relación si era con Frida Sofía y que él quedó muy dolido cuando ella pues decidió no tener al bebé que estaban esperando. la abortó. ¿Abortó? Exactamente, él dijo 10 semanas después de que no sabía, a él no le constó nunca que estuviera embarazada, fue una llamada a teléfono, o sea, no lo sé. Mucha confusión, ¿verdad? Sí ha habido en este caso mucho dolor por parte de Frida Sofía quien rápido respondió y puso habla con hechos o cállate, como la película Show Me the Money. a veces el no confiar es tu mejor testigo. Enséñame el dinero, ¿no? Sí, ojalá y desmientas todo, pero esto no se trata de ti trepador, refiriéndose a Cristian, tú solamente serás uno de los muchos. Suerte deciré que es la manager de Alejandra Guzmán y a la Guzmán trataré, traté de amarte, protegerte y quererte, pero es tiempo de que paguen las consecuencias de sus acciones. Pruebas, me duele y me da pena, pero hasta aquí, cobardes, les dice a Alejandra Guzmán y a Cristian Estrada y luego lo que tú decías. Le mandó un ultimátum muy fuerte. Un ultimátum porque dice habla la Guzmán o hablo yo. Es habla arroba la Guzmán MX Alejandra Guzmán o lo hago yo y lo pone en grande. Es un ultimátum eso. Ahora, ¿qué va a decir? Yo sé las pruebas que ella tiene. No me quiero adelantar yo sé las imágenes que Frida... ¿Pero pruebas de qué se refiere? ¿Del romance entre ellos o pruebas de qué tipo? ¿De qué pruebas hablamos? A ver, no te lo puedo adelantar, no te lo puedo adelantar, pero yo sé que Frida Sofía por ejemplo tiene... ella agarra agarra la fiesta Alejandra y ella y empezaba a grabar entonces tiene a Alejandra borracha tiene video no sé si drogada calle... no lo sé pero tiene muchas pruebas de eso y eso es lo que ella esto es un chantaje esto es una extorsión o sea imagínate nada más la está extorsionando y Alejandra Guzmán pues yo no sé pero creo que le responde a través de Twitter le pone del árbol una hoja se cayó en mi boca la manzana se pudreó tendrías que aprender a pedir perdón esta vez la cadena se rompió hashtag o gatito mi enfermedad yo creo que está dedicándole es una directa indirecta a su hija no es que por lo que veo esta relación era tóxica de ambas partes y entonces Alejandra decidió ponerle punto final a la relación y dijo hasta aquí yo llegué también llegó un momento en que si haces cosas y la otra parte no responde pues mejor hasta ahí separas la relación si no es buena para ninguna ¿no? y cuando sepas la relación pues dejas de aportar dinero claro entonces esta muchacha ha vendido sus exclusivas desafortunada yo les quiero decir algo algo bien importante la gente que mala sangre que mala madre que mala entraña tienes Gustavo yo que voy a ganar con lastimar a esta muchacha no no nomás estamos informando la verdad ella Alejandra bueno Frida Sofía y luego Alejandra tomó la decisión de derimir sus problemas a través de las redes sociales y los medios de comunicación y aquí trabajamos no y yo también creo que Frida Sofía ha sufrido mucho y tuvo una infancia triste dolorosa en muchos aspectos como Alejandra lo sufrió con Silvia Pinal entonces ha sido una una familia de mujeres trabajadoras que han tenido que dejar solos a sus hijos para sacarlos adelante por un lado pero las ausencias duelen pegan y lastiman con el tiempo aunque tú te dediques a trabajar entonces Alejandra cometió muchos errores que repercutieron en la vida de su hija y no hay otra la pregunta está en el aire y la respuesta la tenemos cada uno de nosotros ¿se vale reclamar a un papá que no está o una mamá que no está porque está trabajando para darle darte lo mejor que él o ella pueda? cada quien tiene la respuesta en su personal y particular punto de vista y frente a este escándalo quien prefiere un candadito nos vamos a poner es Enrique Guzmán vean Enrique Guzmán a fin de detalles para su regreso al teatro musical de la mano del productor Alejandro Gou en una obra que dará mucho de qué hablar ¿para Jesucristo superestrella? no 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 desgraciadamente no pero ahí va ahí voy ahí voy ¿qué ha sido lo más complicado? no cada 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 evento tiene sus inversiones tiene su tiempo de de cocinamiento y tiene que llegar a un momento importante pero es difícil todo nadie es regalado todo tiene sudor detrás su amplia trayectoria lo avala pues confesó que para este musical no hizo casting no la idea fue directamente tratada conmigo una estrella sin duda alguna eso yo en este tipo de cosas no soy muy ¿no panidoso usted? no no desde que hice Sugar por ejemplo que hace muchos años que nunca más quise hacer una comedia musical porque es un trabajo y horas y horas y horas y mucho sudor poco tiempo de dormir pero ahí está además está de manteles largos con el lanzamiento de su nuevo disco se habla español logros de muchos años reflejados todos en un disco así es grandes artistas grandes voces todos los importantes grandes compañeros grandes amigos grandes parejas porque son duetos hechos con amor al mismo tiempo su nieta Frida Sofía también busca una oportunidad en el ambiente artístico y sueña con convertirse en una cantante profesional yo la 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 padrina haré con todo cariño claro que sí sin embargo al querer saber si su nieta ya tiene alguna canción esta fue su reacción ya no te metes con la familia no tiene nada que ver conmigo que se nos enoja don Enrique Guzmán porque dice no no he visto nada es que ya no quiere contestar cosas personales de Frida Sofía de Alejandra porque dice que si no pues se la va a pasar de vocero de ella es que ¿qué va a decir Guzmán? si no sabe ¿qué va a decir? es un problema entre su hija que es un adulto y su nieta que es otro adulto entre ellas y Guzmán está ¿el qué? sí pero bueno pues a lo mejor sabe algo y nos regala alguna pista nosotros obviamente si vamos a Silvia Pina le vamos a preguntar si vamos a La Paz ¿qué le vamos a preguntar? si vemos a Estefany le vamos a preguntar pero yo creo que las únicas que pueden hablar es Alejandra y Frida Sofía pues sí y uno que otro metiche que también nos quiera decir algo nosotros se le hicimos qué terror lo de la víbora pésima broma pero terror la pregunta que le voy a hacer pero no tengamos miedo a esta pregunta más bien vamos a darle la vuelta y vamos a aprovechar este momento para aprender porque te voy a preguntar ¿cómo está tu situación financiera? ¡Uy Robert! ¿cómo traemos la cartera? no te preocupes porque vamos a hablar con una experta nuestra querida Beatriz Mancilla buenos días hola buenos días vamos a hablar acerca de nuestra educación financiera cómo nos ha afectado o cómo nos ha beneficiado dependiendo de lo que hemos aprendido ponos un poquito en contexto pues les pongo en contexto que todos nosotros hemos tenido ejemplos de nuestra familia o de nuestros círculos desde que crecimos desde que fuimos niños con mensajes en relación al dinero entonces puede ser que hayamos tenido creencias de escasez de que no hay dinero de que el dinero crece en los árboles o vivimos situaciones familiares preocupantes en relación al dinero que nos están impactando hoy en la forma como generamos y como utilizamos nuestra riqueza pero a ver yo sé que todos los extremos son malos pero ¿qué es peor? por ejemplo decirle a los niños no hay lana no te lo puedo comprar no hay lana o darles todo lo que los espincles quieren definitivamente decirles no hay dinero a los niños y a los jóvenes no hay que decirles no hay dinero hay que decirles hay dinero para tu escuela para comida para la casa para nuestras vacaciones en Acapulco en Cuernavaca o en estados donde tú quieras pero no hay dinero para esto porque el mensaje no hay dinero genera mucha angustia mucho miedo los niños no saben si no hay dinero para la colegiatura para su comida y muchas veces ellos sienten que si sus papás no tienen dinero es algo que ellos están ocasionando y les genera angustia y ese niño crece con esa angustia ¿y qué pasa ahora que somos adultos? ¿cómo podemos cambiar ese a lo mejor ese patrón nocivo de educación financiera? ¿cómo lo podemos romper también Beatriz? pues mira eso tiene que ver en primer lugar con una cuestión de conciencia es sí hacer un trabajo de introspección de darme cuenta de dónde vienen esos mensajes hacer un alto y darme cuenta que para bien o para mal mis papás me dieron esos mensajes o figuras de autoridad pero que yo el día de hoy a mis 20, 30, 40, 50 años puedo decidir que esos mensajes no son los que me van a determinar en el futuro y entonces instaurar nuevas creencias y nuevos hábitos porque la educación financiera y la salud financiera tiene que ver mucho con hábitos diarios como el de la alimentación como el de dejar de fumar es igual la educación financiera luego se me hace bien complicado Beatriz porque creo que los papás somos muy inconscientes ¿no? por un lado decimos que tenemos que ahorrar que tenemos que prepararnos para el día de mañana pero al día siguiente compramos una cosa a los chamacos y los niños no entienden ¿cómo manejar una educación financiera sana y responsable? ¿sabes qué Pau? no sé si han escuchado este refrán que dice que el ejemplo arrastra entonces es súper importante que tú te preguntes qué es lo que tus hijos están viendo de ti en tu comportamiento financiero por ejemplo pueden estar viendo que tú pagas todo con tu tarjeta pagas la gasolina pagas el supermercado o sea que compras muchas cosas pero ellos nunca ven cuando tú te sientas en tu computadora y pagas la tarjeta de crédito o vas al banco entonces ellos crean la idea de es bien fácil así que con la firma todo sale adelante entonces ¿qué es? pues primero educarte como papá y como mamá y entonces hablar con los niños mira yo tengo mucha experiencia en hablar con niños jóvenes mujeres etcétera pero te puedo decir de niños y de jóvenes cuando tú les hablas del dinero de verdad ellos están así porque como es algo que no les explican en la escuela no les explican sus papás y saben que el dinero tiene que ver con su calidad de vida te ponen mucha atención y además justo como dice la intención genera el dinero lo necesitamos generar cuando crecemos sí o sí para poder sobrevivir me parece súper importante lo que nos acabas de compartir de verdad Beatriz porque justo no existe esa educación financiera en la escuela en la primera no nos la enseñan así que esa es posibilidad de nuestros padres y los padres de llevárselas a los hijos te agradecemos mucho te agradecemos mucho haber estado con nosotros gracias gracias Betty gracias continuamos son diversos el día de hoy para darle gusto al gusto melancé a Sayulita quieren saber de qué se trata vámonos qué pasó carnal un calorcito bien a gusto aquí en Sayulita sí tenemos un clima inagualable unas muy buenas olas bienvenidos a la rústica y a ver cuéntame qué podemos disfrutar aquí porque además se siente un ambiente chido bueno tenemos muy buena mixología tenemos una muy buena cocina y aparte de una excelente experiencia que pueden vivir con nosotros un buen servicio tenemos una entrada que es un tartar de atún este es atún fresco viene marinado en salsa de soya hecho en casa lleva un poco de cebolla cilantro rabanitos chile serrano fresco y lleva un poco de puré de aguacate que también es hecho en casa no se hable más no este es acompañado con un mezcal en el jarrito que es una bebida exquisita muy refrescante queda exquisito va pues vamos a darle ¿no? ay si muy meneador lo normal lo normal y a ver cuéntame qué bebida nos vas a preparar pues les voy a preparar el mezcal en el jarrito es un cóctel que es muy popular en el lugar va a base de jugo fresco de piña miel de agave jugo de limón y amargo o sea chulada nomás para el calorcito impresionante nada más pues hay que darle baje ¿no? perfecto tenemos esta pista esa pista que se llama el costeño lleva una salsa de tomate chancasa queso mozzarella camarón y lleva cebolla cilantro fresco nada más la misma ¿cómo ves? si le damos baje ¿no? dale dale pues vas tú rico rico ay ya te crees el muy muy porque tu cafecito te sale muy bonito lo intentamos la verdad tenemos varios baristas aquí que hacen arte en latte este es uno de ellos ahorita me voy a entrar un especial para ustedes chicos pero mira pruébalo y ahorita les traigo un pobre esterecito para que lo acompañes ¿vale? esto representa el café a ustedes ¿no? ya te lo representa a nosotros nuestro café viene de Oaxaca de Colima es una combinación especial para nuestro restaurante aquí lo mezclamos y tenemos a las mejores manos para prepararlos ay sí porque son las mías rico rico y mira que te acaba de llegar que es el ay Tomás no hombre así ya no me quiero ir de Sayulita hombre este es un uno de los tradicionales churros mexicanos con helado de coco helado de vainilla un crombol y un chocolate de leche delicioso no se hable más y además con este café a ver tú muy figurita y toda la cosa las que gustan te van a inventar un especial para cuando suene sol para que lo veas vale ay sí mira mira pues nosotros regresamos al foro de Sayul Sol y vamos a disfrutar de esta delicia y a ver si es cierto que te avientas uno chido con mucho gusto ahorita me inventamos uno bueno te invito también éntale a picar la noticia ¿no o qué? a picar la noticia es justamente el momento de picar la noticia a través ya lo sabe usted de Excelsior entre a la página www.excelsior.com.mx donde puede tener absolutamente toda la información y síganlos en redes síganlos en todas las redes denle like denle corazoncito y manito arriba seguimos en tendencia diría a la Alicia oye temazo número uno en todos los periódicos de este país por lo menos y de muchos lugares en el mundo se captura al dueño de altos hornos de México ahí en el estado de Coahuila y trae orden de aprehensión también Emilio Lozoya lo andan buscando busca Amparo aquí dice anda buscando Amparo trae orden de aprehensión y algo importantísimo también porque en temas de salud están soltando al parecer ya presupuesto liberan mil doscientos millones de pesos para la salud y toda esa información relevante la quieren a detalle la van a encontrar solamente aquí en el periódico de la vida nacional sin duda su mejor opción hoy vamos a platicar el próximo domingo hay elecciones en seis entidades de nuestro país pero a ver rapidísimo tengo entendido que son las primeras elecciones a partir de este gobierno que bueno que lo comentas Flaca son las primeras elecciones ya con este nuevo gobierno que señalan y garantizan que va a ser en completa libertad y completa transparencia pero si les parece vamos a ver la información este domingo 2 de junio más de 13.5 millones de ciudadanos podrán acudir a las casillas en seis entidades del país para elegir 148 cargos de elección popular entre ellos dos gobernaturas 86 diputaciones y 60 ayuntamientos las elecciones se realizarán en Aguascalientes Baja California Durango Puebla Quintana Roo y Tamaulipas para lo anterior se instalarán 23 mil 406 casillas en esas entidades que abrirán de las 8 de la mañana a las 18 horas serán 163 mil 842 ciudadanos los que participarán como funcionarios de casilla para recibir los votos de quienes participen para los estados de Baja California y Puebla en los que se elige el gobernador habrá conteos rápidos para conocer las tendencias de resultados en ambas entidades en Puebla el INE organiza directamente las elecciones extraordinarias para elegir al gobernador de la entidad y 5 ayuntamientos en Aguascalientes los ciudadanos renovarán 11 ayuntamientos mientras que en Baja California se elige una gobernatura 17 diputaciones de mayoría relativa 8 diputaciones de representación proporcional y 5 ayuntamientos Durango elige 39 ayuntamientos Quintana Roo 15 diputaciones de mayoría relativa 10 de representación proporcional y 14 de representación proporcional Para Imagen Aurora Cepeda Son las elecciones para este fin de semana Pues ojalá que todo como bien dices esté en calma en paz y demás porque va a ser la primera Y ejercer el voto de forma directa sin dejarse guiar sin motivarse por otras personas Correcto Pues Córdoba dijo hace poquito que quitaban las mañaneras en el 11 en el 22 y en los estados donde se iban a llevar a cabo las elecciones ¿Pero pueden hacerlo? Sí, claro Sí, sí, sí Es tomar una medida exactamente con el objetivo de que las personas puedan decidir su forma Y no se manipular Pues Porque se podría utilizar de alguna manera Dime que se puede utilizar como un medio de campaña A mí no me interesa nada de esto muchachos Con todo respeto Ya tengo muchas broncas como para pensar en otras Carlos, te amo ¿Qué más tenemos, Flaco? ¿Qué creo que sí te interesa? El sistema de salud de nuestro país Eso sí me interesa para que no comentaba Mau Ya fueron liberados 800 millones que serán ingresados de forma directa al sistema de salud de nuestro país Recientemente informamos sobre las carencias en el sistema de salud Claro También sobre las deficiencias en el servicio que estaban ofreciendo Afortunadamente ya son 800 millones de pesos destinados Ahora vamos a estar al pendiente cómo se van a emplear cómo se van a implementar estos 800 millones para atender principalmente las denuncias de las personas que acuden a los diferentes centros de salud para atender a los médicos también estar al pendiente si realmente están cumpliendo con las necesidades de eso vamos a estar al pendiente ¿Les parece bien? Muy bien ¿Y qué creen? ¿Qué? El equipo de investigaciones de Imagen Noticias realizó un recorrido por el Mercado Negro uno de ellos ubicado en la Alcaldía de Iztapalapa Ya hay varios y ahí encontraron medicamentos de entre otras cosas como principalmente violencia y robos es parte la segunda entrega de una investigación especial medicamentos bueno qué cosa El Tiangue Santa Cruz Mediagualco tiene 55 años surtiendo de toda clase de productos a los habitantes de la zona oriente de la Ciudad de México y del municipio de Nezahualcóyotl Personas armadas caminan entre los pasillos el objetivo despojar de sus pertenencias a quienes visitan este mercado ambulante El 8 de febrero de este año un elemento de la policía capitalina visitó el Tiangue Santa Cruz Mediagualco en calidad de cliente un hombre acompañado de una mujer intentaron asaltarlo El policía de investigación se opuso Esto desencadenó un enfrentamiento a balazos entre el policía y un grupo de personas armadas Finalmente el elemento policíaco fue rescatado por uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana El enfrentamiento a balazos dejó seis personas lesionadas La venta ilegal de alcohol y otros artículos se registra de día al igual que enfrentamientos violentos en una zona habitacional donde grupos delictivos también operan de noche Las principales bandas que operan en la periferia de la Ciudad de México se hacen cargo de allegarse de las rutas de los diferentes trailers que surten a supermercados centrales de abastos principalmente con la finalidad de interceptar los vehículos que traen un número grande de productos de primera segunda y tercera necesidad llámese jabones de tocador shampoos cigarros etcétera cepillos de dientes pasta de dientes En avenida 6 entre calle 39 y calle 33 de Santa Cruz mellegualco durante la noche se ha incrementado la actividad de trailers con mercancía de dudosa procedencia La venta de medicamentos también se realiza en el mercado de la alcaldía Izapalapa Medicinas por unos pesos sin ningún control de procedencia ilícita No podemos dejar de lado que en el mercado siempre existe la ley de la oferta y la demanda Estos tianguis negros y este mercado negro ha florecido y ha prevalecido derivado de la fuerte demanda que tiene del público en general Si como sociedad no somos conscientes de que estamos fomentando el delito no va a haber un cambio real en la sociedad Investigaciones Imagen ¿Qué es lo que más me impresiona? Queridísimo Efren que antes yo me acordaba cuando mis hijos estaban chiquitos los llevaba al mercado y era una joya ir al mercado ahora imagínate vas con tu familia al mercado y sucede esto ¿Dónde podemos estar tranquilos? Los mercados los tianguis son parte de la historia de la capital del país el mercado de la Mercedes el mercado de Sonora que son de los principales pero fueron incrementándose son aproximadamente 420 tianguis que existen en la Ciudad de México de forma lamentable se ha distorsionado lo que venden se ha metido el crimen organizado se han metido los delincuentes a vender productos ¿Qué te parece si te vendo este celular que cuesta aproximadamente 12 mil pesos en mil pesos en mil pesos lo compro porque seguramente es una ganga ¿no? Seguramente es una ganga o una oferta pero estás comprando un celular que posiblemente es robado y que puede tener una carpeta de investigación el hecho de comprarlo que hace cómplice si te detienen con un celular robado vas de inmediato y ahora Efren tendría que irse a robar otro exactamente entonces sigue fomentando el robo si realmente queremos darle un ruido diferente a nuestro país vamos a decirle adiós a esas compras ilegales que los comprometen de forma legal así que no fomenten el robo gracias Efren a vivir vamos con los pajaritos estamos a este lado de los espectáculos antes que nada de aquí en Sale el Sol te cuento les cuento señoras señores que la relación está más que fracturada entre los hijos de Joan Sebastián Julián Figueroa y José Manuel Figueroa y nos sorprendió cuando le preguntamos al hijo de Maribel Guardia que se recibe a reconocer con su hermano que dicho sea de paso habló muy mal de la mamá de este chico que es la ciudad de Maribel Guardia encontramos a Julián Figueroa y Sereno admitió que el distanciamiento entre él y su hermano José Manuel sigue y duda que más adelante exista entre ellos una reconciliación no acercamiento ni de él ni de él no la verdad no creo pues sí no lo creo yo creo que él está muy bien y yo también estoy muy bien no es que sea mejor pero yo estoy bien y la verdad estoy rodeado de todas las personas que amo y yo creo que él también pues yo lo quiero mucho y yo le deseo lo mejor hoy y siempre el hijo mayor de Joan Sebastián no ha podido conocer a su sobrino hijo de Julián debido a sus diferencias un día se da será magnífico yo lo quiero mucho te lo repito pero ahorita yo estoy muy estoy muy ocupado con mi vida estoy muy ocupado con mi hijo con mi trabajo con mi carrera y entonces pues pasará lo que tenga que pasar ¿y duele no conocer a tu hijo todavía? no el joven cantante reconoció pero que entre ellos nunca ha existido un cariño muy especial pues ahora que los dos cumplieron un año más de vida a principios de mayo ni siquiera se felicitaron 15 de mayo fue su cumpleaños o sea no hubo un mensaje de tu parte es el digo obviamente uno manda el 2 de mayo fue el mío o sea ¿ah? ¿también es un de mayo? sí pues sí o sea no se hablaba no, no, no no, no es que no estamos distanciados o sea realmente es que nunca hubo una relación muy fuerte yo la última vez que lo vi nos saludamos nos abrazamos y todo o sea no estamos peleados no estamos si algún día me lo encuentro lo abrazaré le diré que lo quiero y ya el hijo del rey del jaripeo ya está preparando el festejo para el cumpleaños de su mamá es que nosotros es que nosotros no somos mucho de fiestas ni de nada por el estilo pero pues ya le compré ahí unos detallitos y la llevaré bueno la llevaremos todos a cenar a algún lado bonito que a ella le guste y pues a pasar tiempo en familia soy Omar Argueta siguen sale el sol oye a la señora Maribel Guardia se sentó en el día de hoy está cumpliendo años muchas felicidades a Maribel Guardia y mira esto es justo el ejemplo de lo que comentábamos hace rato ve de qué manera responde Julián Figueroa aunque le han preguntado lo mismo un millón de veces siempre con atención siempre con educación siempre tranquilo a Maribel cuántas veces no le preguntan sobre lo mismo y siempre contesta amable sin bromas ¿no? como muy sin ser sarcástico sin ser sarcástico los que creen tan inteligentes sí es que sí se puede tener una buena relación con la prensa pero ya lo han satanizado los malditos medios de comunicación y los mugres reporteros basura y todo lo que nos dicen no, no es así es que se podría convivir de manera muy amable si le echaran tantito coco ven qué bonito hablando a Maribel ¿verdad? continuemos oigan ustedes se acordarán del grupo UF del grupo UF sale Fabio Melanito tiempo después se casa con Ivón Montero correcto y le arrebatan la vida lo asesinan y él tuvo una hija con Ivón Montero de hecho una chica una niña muy linda y su amigo Alexander Da Silva amigo de Fabio Melanita Melanito dice que está sorprendido porque ha pasado el tiempo y nadie sabe nadie supo quién lo mató a nueve meses del asesinato de Fabio Melanito su ex compañero y amigo Alexander Da Silva contó a la cámara de Sale el Sol que las averiguaciones para dar con los responsables se han detenido pues mira la verdad sinceramente es que no ni yo ni mis compañeros quisimos profundizar más en el asunto creo que lo hecho hecho está lamentable y pues ya mira la justicia divina existe la justicia terrenal también la persona que comestió este asesinato pues pagará o las personas que estuvieron involucradas y la verdad es que no quise saber nada de nada ni cómo fue ni por qué fue ni qué había detrás o sea para mí lo importante es que mi hermano descansa en paz que fue un hecho dolorosísimo para nosotros Alexander Da Silva reflexionó al respecto y sólo guarda los grandes momentos que compartió con Fabio Melanito cuando sucedió lo de Fabio pues obviamente José Luis que es mi otro compañero y yo nos tuvimos que encargar de todo de todo el papeleo después llegaron las hermanas de Italia y la sobrina y pues literal fue una familia de cuatro entre la hermana de Fabio entre la sobrina José Luis y yo pues hicimos como que todos los trámites todo el apoyo que necesitábamos de nuestros amigos y bueno ha sido el contacto que tuve con ellos de hecho te cuento que fue un a pesar de lo difícil que fue esa etapa con la hermana de Fabio y con la sobrina nos integramos de una forma maravillosa hasta el sol de hoy nos escribimos el cantante también habló de la posibilidad de volver a la música y así honrar la memoria de Fabio Melanito sobre el escenario ¿qué ha descartado este reencuentro de U? pues la verdad yo creo que sí hermano por ahora no veo forma de que de que suceda el reencuentro creo que ya bueno sobre todo yo he encarrilado mi carrera muchísimo hacia la actuación hacia el cine ahorita tengo una productora audiovisual entonces estoy como tan enfocado en mis proyectos la música está paradísima bueno a raíz de lo que sucedió con mi hermano Fabio este digamos que ese proyecto del reencuentro de UF pues literal murió todos los días sale el sol pues es que así como el asesinato de este muchacho Fabio Melanito son cientos de crímenes que quedan sin resolver y es una pena que no se sepa ni los atrapen y además sigan en las calles cometiendo otros delitos que pena que pena correcto señoras y señores son las 3 de la tarde los y las espero de primera mano aquí a través de Imagen Televisión estaremos en vivo con se murió mi amigo bronco acaso Lupe Esparza hablará por fin de la quebrantada relación con Ramiro Delgado y si le ha robado algo no como nos dijo aquí por teléfono y además cuál era el lado oscuro de Paco Stanley Paola Durante abrió su corazón para contar su experiencia vaya que la pasó mal y acabó hasta en la cárcel entonces complicado el serial de Paola Durante lo llevamos esta semana ojalá nos hagan favor de acompañarnos de 3 a 5 de la tarde de primera mano de primera mano gracias Anita Rato regresamos Mau querido buenos días antes que nadie y mejor que cualquiera como siempre aquí en Sal Sol oigan les hemos puesto desde hace un ratito un serial de Elius Herrera que nos habla nos habla acerca de cómo queremos ser recordados y nos explica que la forma en la que nos recuerdan los demás es en realidad lo que hacemos cuando estamos vivos vamos a ver en qué termina esta entrega de Me Muero por Vivir y platicamos con Elius Herrera la muerte nuestro destino final aquí está la división entre la vida y la muerte tu legado cuántas personas conoces de tu árbol ancestral conociste a tu padre conociste a tu abuelo probablemente a tu abuelo y te aseguro que de ahí para atrás ya nadie qué va a hablar de ti la gente que no te conoció qué van a decir de ti tus nietos los hijos de tus nietos los valores ¿sabes? los valores son la manifestación de nuestra conducta vaya si yo me muero en este momento y tú le preguntas a mis hijos cómo era tu papá lo que ellos te contesten esos eran mis valores pero trabajamos tampoco en la trascendencia este es un viaje al que no queremos ni siquiera voltear a ver ok de aquí para allá olvídate de algo pasará pero de aquí para acá qué estás haciendo todos los días cómo estás construyendo tu vida tu existencia lo que va a ser recordado de ti cómo quieres ser recordado de buen humor de mal humor el siempre enojón el tranza el corrupto el abnegado el divertido es algo que tienes que decidir en conciencia ¿sabes? porque cada día que pasa cada día que pasa te acercas un día al día de tu muerte todos los días nos morimos un poquito para hacer el sol mi nombre es Celio Serrera piensa reflexiona actúa yo creo que coincidimos todos noelios buenos días buenos días coincidimos en cómo queremos ser recordados ¿no crees? si realmente hacemos un acto de reflexión como alguien amoroso como alguien generoso empático yo creo yo creo luz que muchas personas ni siquiera se lo han planteado en esta serie de me muero por vivir tuve la oportunidad de estar ahí en lugares donde normalmente nunca estás en el crematorio en la sala normal ni de otra manera nunca estás no estás por ahí y esta serie ha tenido un poco el propósito de decirle a la gente oiga vivamos hay que vivir aquí hay que vivir ahora no te esperes para decir te amo no te esperes para dar un abrazo pero esta última entrega es oye no nada más hay que vivir a lo tarugo hay que vivir con un valor hay que vivir con valor hay que darle valor a tu existencia como quieres ser recordado tú me dices luz que todos estamos de acuerdo en que queremos de la misma forma pero pero yo he hablado con muchas personas y nunca se lo plantean nunca se plantean oye voy a morir voy a impactar a mis hijos voy a impactar cuando mucho así ya exagerando a mis nietos y si empecé a ser mamá muy joven a lo mejor a mis bisnietos cómo voy a impactar la vida de estos seres humanos y cómo voy a ser recordado en el mundo corporativo bueno a eso le llamamos valores y entonces a mí como consultor me contratan para ayudar a las empresas a crear la filosofía y los valores de las empresas pero hay veces que son tan incongruentes porque se establecen valores y luego se ponen en la pared y los cuadros de los valores de esta empresa son y los lees y la gente ni los ubica ni sabe nuestro primer valor es la honestidad y la mitad de los contratos los haces con corrupción ya no entendí y son leoninos y son leoninos respeto por el individuo y los baños de tus empleados hombre no pueden ni entrar sin respirar porque están asquerosos ¿cómo quieres ser recordado? a ver los valores son son tu conducta expresada por otros si yo le pregunto a tus hijos ¿cómo es tu papá? ¿cómo era tu papá? yo me muero ahorita y me le pregunto a mis hijos ¿cómo era tu papá? lo que te contesten esos esos realmente eran mis valores era lo que le daba valor a mi vida oye sería un buen ejercicio hacer eso con nuestros hijos de a ver vamos a jugar a escribir en una cartita si yo me muriera como me recuerdas y hacerlo a nivel familiar yo para ti tú para mí inclusive sin decirle sin estresar me voy a morir simplemente escríbele a tu mamá quién soy las cuatro cosas que me caracterizan cómo soy y a lo mejor te sorprendes porque tú piensas que no yo soy un tipazo y soy súper amoroso alivianado y soy alivianado y jugaba un regañón gritón flojo nunca estás el otro día me estaba yo fumando algo fresco es una forma de hablar y entonces decía yo estaba yo inspirado y pum me apareció el teléfono con la cantidad de horas que pasé en redes sociales en la semana y dije no pase tanto tiempo con mis hijos o sea cuánto tiempo le estás dando qué valor le estás dando a tu existencia cómo la consumes con quién la pasas y cuánto en conciencia realmente le estás agregando valor a otros a partir de tu vida yo me muero por vivir muéranse por vivir vaya la pena ay qué bonito seguimos te movió oigan estoy aquí que le tengo a papachos esta mañana te vamos a papachar con cortesías dobles para que disfrutes a Suhey Abrego en la obra de teatro La Rompe Hogar es que hay que hacer entra a nuestras redes y seguir la dinámica es muy sencillo y también si eres de los que les gusta correr y vives en Guadalajara también tenemos a papacho para ti escucha el 9 de junio se llevará a cabo la 19ª Carrera Imagen y Susu Guadalajara presentada por supuesto por Banco Multiva con arranque y meta a las 7.30 de la mañana en Valle Imperial y qué crees la buena noticia es que el periódico Excelsior tiene inscripciones de cortesía para las dos primeras personas que llamen al número que está apareciendo en pantalla en cualquier momento lo van a tener aquí y digan que quieren participar así que se parte de este super evento en Guadalajara y a tus amigos que se activen y se inscriban en emociondeportiva.com o en imagenradio.com.mx o en rmx.com.mx o en tiendas martí si no apareció el teléfono pues quédate muy pendiente de nuestro Facebook de Sal el Sol porque ahí te lo vamos a poner y esto y mucho más aquí en Sal el Sol continuamos Chimichangas veganas Natalia Delgado te dirá como hacerlas paso a paso Etiopía Maravillosa conócela junto a Steph Saracho con 30 minutos de caminata quemarás las calorías de un refresco para nada bienvenida gracias ¿qué vamos a cocinar esta mañana? muchas gracias espectacular como diría Rivas deli deli ¿así dice? deli deli ¿oíste? ¿qué pasó? dale foco ¿cómo está? y la dice deli deli ay tú es siendo más finos sus gustos más refinados ¿verdad? por no decir otra cosa ¿qué vamos a hacer preciosa? cuéntame vamos a hacer unas deliciosas chimichangas ¿qué son? chimichangas chimichangas bañadas en crema de chipotle y en crema de aguacate están deliciosas ese estilo Tex-Mex es una comida que se hace en Estados Unidos por los mexicanos así nació esta historia del Tex-Mex yo he tenido la oportunidad de hacer chimichangas en mi cocina de solteros tampoco sabía qué era y creo que es ahorita que dices Tex-Mex es un burrito pero es un burrito frito exactamente un burrito frito nunca lo he probado delicioso te va a encantar es muy fácil de hacer vamos a empezar buenísimo te ayudamos gracias vamos a poner un chorrito de aceite en un sartén caliente y en lugar de utilizar pollo o utilizar carne vamos a usar el delicioso y saludable garbanzo este garbanzo este garbanzo está cocido y lo picamos un poquito para que simulara carnita o pollo que delicia no lo dejaste en circulito está fileteadito está picadito así toscamente ok el garbanzo es pura proteína es súper sano súper saludable la verdad es súper económico tenemos siempre una lata de garbanzos o los podemos cocer en casa también lo que yo quiero ver ya es cómo vas a solucionar esto de no de la crema porque dijiste con crema si no tomamos crema ahorita vas a ver este es un delicioso puré de tomate buen punto ¿verdad? voy a verle Paulina por favor como si supieras cocinar porque si no te voy a tener que llevar a ir al chef no sabes cómo me estoy llévame a ver si es cierto porque hay ay 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 dice esto es orégano orégano seco que le va a dar un sabor muy particular sabes que el sabor Tex-Mex tiene su sabor que puedes identificar gracias al comino y al orégano es lo que hace la diferencia es lo que hace el saborcito Tex-Mex un poquito de comino en polvo y un poquito de orégano y es un sabor delicioso podemos hacer taquitos si quieren qué rico y aprendí el otro día que el comino aparte te ayuda a quemar grasa ay qué maravilla no en serio oye agua de comino no manches un shot de comino con canela a ver a ver acércate arriba ah no perdón a ver si te baja de peso está súper fuerte ahora que me acuerdo no era comino era clavo bueno no pasa nada también seguramente estimula ya te eché comino a ver si bajas todas las especias estimulan el sistema y seguramente te ayudan a quemar seguramente verdad entonces vamos a hacer nuestro burrito aquí tenemos ya nuestro guiso que está haciendo Paulina así queda así queda después de tres minutos queda concentrado delicioso y mira como les decía pueden hacer tostadas taquitos ¿puedo probar a ver cómo queda? por favor es que te dore la panza a ver qué tal le está Nicoló lo que acabas de decir el comino y todo eso si o no si o no y qué fácil ahí está deli deli me encantó mi vida oigan ¿saben qué música nos pueden ponerla de Selena amor prohibido a ver si se puede porque Selena era la representante de los Tex-Mex ella era una Tex-Mex a ver Tex-Mex Puerto Vallarta muchos besos estamos conectados conectadísimos buenos días San Diego oh California merda bomba besos para todos que la comida de allá no saben cómo está esto una maravilla Pachuca Pachuca arriba Pachuca besos es la bella y rosa ¿no? Pachuca ándale Natalia que se nos vaya el tiempo y no lo vamos a hacer es que estoy bailando estoy bailando ¿sí? Otro saludos de tu esposa ¿cómo que de su esposa? ojalá no hubiera tu novia ¿cómo? ¿cómo fue? ¿cómo fue? ¿ya la regué ¿cómo fue? en una tortilla de harina grande se coloca el garbanzo se coloca lo que viene siendo el frijol ¿cómo dices? el llenador los acompletadores los acompletadores me gusta esta es una tortilla de harina pero grande para burrito justamente para burrito ¿se consigue en el súper? sí nada más le lees que diga para burrito muy bien ¿le voy a poner un poquito? ¿estas eran las sovaqueras? no las sovaqueras son bien grandotas saludos a Sonora hay unas en Sonora que son sovaqueras y son enormes gigantes ¿por qué sovaquera? pues porque la hacen en esa área ¿ah sí? ajá ya va a terminar con dos o tres pelos pero no pasa pero deli 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 pero son deli 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 oye ¿es ese sabor? ¿es el toque? ¿puedo hacer uno? por favor te fijaste que le puse un poquito de agua es bien importante es bien importante ponerle un poquito de agua para poder sellar la chimichanga miren qué belleza oiga así es vamos a dejar reposar señora la chimichanga unos dos minutos ¿para qué? para que selle muy bien miren ya parece que la sellamos con una gomita pero no es el agua nada más que hizo el efecto entonces este paquetito ya no se nos va a abrir en el aceite hirviendo ¿ok? oye se cierra a las de acá ¿verdad? a ver lo tienes que hacer un poquito más para acá ay qué raro lo cerraste híjole Carlos nunca fue asompañar en tu vida eso es un sobre Paulina enséñale enséñale a ver te voy a explicar carlita pero es que gracias carlita vamos a dejarlo ahí vamos a ponerlo en el aceite bien caliente y se dola rapidísimo ahí echa el mío también se va a abrir ok échalo para que vean que se puede abrir ok bárbaro la chimichanga ¿es chimichanga o chimichanga? chimichanga la chimichanga la chimichanga la chimichanga ve que rápido se hace se hace rapidísimo mucho cuidado porque se puede dorar a ver voltea la tuya que la tuya se va ahí te lo encargo nos estamos jodeando entre chefs profesionales ¿cómo crees que se va a abrir esto? a eso chinico juzgue usted señora chinteguas ¿se podría asar en vez de freír? ¿se podría hornear? hornear le podemos barnizar con aceite esta es tuya ¿eh? sí nomás dale la vuelta para que no dé pena ¿no? así mira mejor ¿qué te pasa Natalia? da poco de pena chalvin oye el chef yo también pudiera yo era el chef oigan vamos a hacer las cremas es una crema verde y una crema de chipotle empezamos con la verde esto me interesa muchísimo te interesa corazón de melón un minuto quién sabe si lo logra esta vez nos lo prometo esto es aguacate este es tomate verde cocido muy bien tenemos chile cilantro y lo vamos a poner a licuar ¿se vea fácil? exacto y tenemos aquí esta cremita verde ¿ya la vieron? sí una, dos, tres perfecto ahora haremos nuestra crema de chipotle esa me interesa si quieres muévelo para que vean ahí la textura mira nada más la joya es muy importante la textura para que pueda cubrir la chimichanga son semillas de girasol esto es chipotle vamos a poner un diente de ajo pequeño nunca hubiera pensado que llevaba semillas sí más proteína caldo de vegetales y un poquito de sal entonces ¿cómo vamos a emplatar? muy, muy sencillo tenemos aquí la chimichanga doradita vamos a bañar la mitad con la salsa roja la otra mitad con la salsa verde es súper fácil ¿les gustó? vamos a poner un poquito de lechuga un poquito de tomate para que vean colorcito y podemos decorar al final con un poquito de semillas de ajonjolí ojalá que se anime señora y lo haga pruébalo por favor Carlito me voy a animar porque Carlito está que tres dos, uno a ver, a ver prueba, prueba tú me dices ok rico hasta el próximo miércoles nos quiero por acompañarnos ya está a ustedes chaval te quedó buena mira qué bonita muy bonita esa la hiciste tú ¿verdad? se nota porque ven la joya por favor a ver Facebook Live Facebook Live la comparación la de Charlie ¿qué es esto Charlie? esa es la de Charlie esa es la de Paulina tómalo una foto con la chimichanga ya estoy lista para hoy ya el chef ya sé pues tú la marías la verdad oye creo que ya está preparada Luzma ¿ah sí? ¿ya? estamos con Luzma guapísima feliz contigo qué recetaza Natalia qué rico vamos a cambiar drásticamente de tema familia estamos ya Verónica Alcocer y Luzma y Acetina más que preparadas para empezar este tema verito qué bienvenida otra vez al contrario feliz feliz y gracias qué importante tema el que vamos a abordar Vero vamos a hablar sobre los hombres esta creencia de que los hombres no lloran esto es verdad vamos a platicar sobre el duelo y género exacto se me hace un tema increíble cuando me preguntan estos temas y hoy quise compartirlo con ustedes porque me invitaron a un congreso justo a hablar de esto de cómo podemos incluir las diferencias este congreso va a ser en julio entonces claro como tanatóloga a mí lo que se me ocurre es pensar en la cantidad de hombres que han pasado por mi consultorio más los hombres de mi vida y entender que los hombres viven totalmente diferente el duelo que las mujeres ¿cuál sería el objetivo? poder incluir estas diferencias y ver a los hombres como un todo y que también les duele esto es desde la educación esto es desde nuestras creencias desde el condicionamiento de cómo como mamás tratamos a un hombre y a una mujer es desde esa raíz yo creo que sí viene de la cuna de casa viene de la cuna cultural viene de esta sociedad en donde la semana pasada hablábamos de duelos secretos yo creo que para un hombre es todavía más secreto por ejemplo un fracaso en cualquier aspecto de su vida los chavos que están estudiando y que cambian de carrera los hombres que eligen una pareja y de repente ya o ya no son amados más o al revés un divorcio cuando los corren del trabajo hoy quiero un poco como dedicar este programa a Rodrigo y a Laura ellos pierden un chiquito hace un mes y medio duró 18 días vivo este bebito y Rodrigo se atreve a ir a un foro en donde éramos puras mujeres a trabajar un taller de pérdidas y él se atreve a hablar de esto y a decir sí me pasa esto a mí también me duele yo también lloro en compañía tomo de la mano a mi mujer y aquí estamos los dos para que nos ayuden y para que veamos cómo podemos vivir esto este chiquito se llama Santiago y están como una manera de ritual juntando como esta cadena de éxitos y de decir hoy este éxito de estar hablando de los hombres y de que ellos también lloran se me hace una súper oportunidad aparte qué carga tienen los hombres donde traen el condicionamiento de que son los fuertes son los que llevan las riendas son los que siempre tienen que saber para dónde son los que no hacen dramas y qué pasa con todo eso guardado debe de ser una olla express de repente que a lo mejor mal caminada se convertiría en una violencia contra la mujer ¿podría ser? pues yo creo que más bien contra ellos mismos y contra este tema de no entender porque creo que ahora cada vez los incluimos más en esto así como participan mucho más en muchos roles en estos roles en donde las mujeres también hacemos otras cosas que tendrían que ver como dicen los hombres enseñan la casa allá afuera o sea la cacería el mundo allá afuera y las mujeres enseñamos el mundo de las emociones y si lo ves es como los hombres pueden más con el afuera que con el adentro y a veces nosotros somos quienes les enseñamos ese mundo y a veces sí se transforma como este miedo en agresión no sé si necesariamente en contra de las mujeres porque pienso por ejemplo en estos casos de estos hombres que sufren duelos y regresan a la oficina o regresan a ciertos foros donde se tienen que mostrar con cierta fortaleza o con cierto rol en donde no se les toma en cuenta y también hay un coraje de decir oigan ¿por qué nadie está hablando de lo que me está pasando a mí también en empresas en lugares en donde se tiene que llevar una batuta distinta y decir oye ven bienvenido te abrazo con tu dolor ¿cómo la estás pasando? esto es lo que me tienes que entregar pero todos sabemos que estás pasando por esto pero también creo que es muy castigado los hombres que sí se atreven a expresar sus sentimientos es nosotros mismas las mujeres es como oye entonces estoy con un hombre débil o sea ¿por qué se pone a chillar aquí? ¿por qué me está rogando que no me vaya? párate no eres un niño ¿no? como que nosotros las mujeres de alguna manera sí queremos tener hombres sensibles que sepan expresar sus emociones y a la mera hora rechazamos de alguna manera también esto sí o sea por parte de ellos no se atreven porque justo no me muestro vulnerable porque eso significaría que lo confundo con debilidad ¿no? pero ya por fin que me muestro vulnerable ¿ahora qué van a hacer los otros con mi vulnerabilidad? ¿no? entonces yo creo que tiene que ver también con qué tanto canalizas esas emociones o sea porque pueden los hombres en algún momento estar muy desbordados porque como han tenido ciertamente en toda su vida una cadena de pérdidas en donde les han sucedido muchas cosas y se las han tenido que tragar y se las han tenido que tragar entonces llega un momento en donde o sí explotan en esta violencia en esta agresión en este o en este llanto o en esta depresión hay muchos hombres deprimidos sí y casos de suicidios de hombre que no no están comunicando todas estas fallas que están teniendo económicamente y toda esta carga que traen encima exacto que pum explotan porque de alguna manera no recurren a esta salud emocional exacto hablábamos de eso también la semana pasada que poca atención ponemos a esta salud emocional para poder atendernos integralmente tendríamos que también revisar esa parte entonces hagamos esta invitación a los hombres en donde también se atreven y hay un foro padrísimo que se llama Mankind Project de un de Eduardo Arisa que conocí que es un tipazo que tiene todo este proyecto en donde se hace esta tribu de hombres en donde ahora sí que es como el club de Toby pero muy dirigido hacia las emociones hacia las emociones y otra vez un poco como nosotros en la carpa roja y en estas mujeres rojas como desde lo tribal desde tomar de la tierra desde poderme expresar y ante hombres aquí todos no nos molesta mostrarnos vulnerables y decir aquí estoy con todo lo que yo soy no nada más hermoso sino completamente necesario poder hacer esta equidad cuando hablamos de equidad de género equidad en expresar nuestras emociones en poder mostrarnos vulnerables vamos a poner y compartir en redes este lugar donde Vero nos invita a que los hombres puedan también unirse y que armen sus foros ellos también que hagan sus mini tribus hagamos mini tribus todo el tiempo todos estamos necesitados de amor y de desahogo así que hay que pedir y hay que buscar los recursos gracias gracias te veo el miércoles que viene gracias buenísimo gracias estamos de regreso espectáculos antes que nadie aparece en una publicación que hace muchos años creo que antes de Cristo Enrique Guzmán había amenazado con una pistola Pepe Alonso para que dejara a Silvia Pasquel ya son de la tercera edad todos ahora pero que cuando eran jóvenes entonces pues dice Enrique Guzmán que ni se acuerda pero la que si se acuerda es María Rebeca la hija de Pepe Alonso y así nos lo cuenta pero ella ni estaba María Rebeca hija de Pepe Alonso confirmó que su padre si fue amenazado por Enrique Guzmán cuando eran jóvenes y que lo obligó a terminar su noviazgo con Silvia Pasquel ¿Puedo platicar con todo esto? Sí, claro yo lo sé desde que tengo uso de razón cosa que yo le agradezco como papá siempre fue muy sincero y me dijo quién era él cómo se había comportado en qué le había regado en qué no cuándo le habían pasado cosas cuándo le habían sacado la pistola quién se la había sacado porque además ya van dos en el medio que le cortan ahí cartucho al Pepe entonces bueno pero pues también son personas con carácter intenso los dos La actriz comentó que no guarda resentimiento al intérprete de la plaga por lo que le hizo a su padre ¿Reclamaste? No, por supuesto que sí en su momento sobre todo me asombró mucho y creo que nada más la dimensión de las cosas de cuándo se puede salir algo de control ¿sabes? Bendito Dios no pasó nada mi padre sigue aquí con nosotros el Guzmán nunca tocó cárcel por haber matado al Alonso ¿no? La Pazquel sigue compartiendo su talento con nosotros ha hecho su familia en fin etcétera etcétera rencor no puede haber uno va creciendo y te vas dando cuenta que pues uno va teniendo acciones en la vida y la riega si tienes que redireccionar entonces claro que no hay ningún rencor María Rebeca comentó que ya no tiene caso entrar en polémica mucho menos que su padre Pepe Alonso pudiera enfrentar a Enrique Guzmán por lo que sucedió yo creo que ahorita ya es lo mismo ya pasó tanto el tiempo que realmente los dos están ocupados de otras cosas ¿sabes? mi papá tiene dos hijos uno de 18 uno de 15 mis hermanos que los está sacando adelante les está dando una formación les está dando estudios les está dando las bases para lo que va a ser su vida entonces creo que es mucho más importante que nos ocupemos ahorita cada uno de nuestros seres y de nuestra familia que de andar viendo si nos agarramos a trancasos todos los días sale en el sol Froyo Machuca lo que pasa es que cuando era niña hace algunos años también Pepe Alonso se lo contó que le dijo no hombre ahí es mi juventud Guzmán me sacó una pistola ay bueno pero es que ya pasó tanto el tiempo que hay cosas que ya se van olvidando ¿no? y bueno Enrique Guzmán pues si era intenso para sus relaciones y para sus reclamos por lo que vemos dicen que un día así bueno dice si le opinan que un día le tiró un balazo ¿no? si nada más que no le dio por fortuna y entonces bueno pues con el tiempo todos se van tranquilizando van madurando y también van olvidando así así las cosas oigan y fíjense que Mayra Rojas quien tiene como prioridad a sus hijos y por supuesto a su trabajo nos comparte que pasa con el amor está lista para una relación vamos a ver Mayra Rojas quien fue marina de la obra solo con ella confesó que sigue soltrice sin compromiso luego de vivir un tórrido romance con el fotógrafo Paco Ramírez no duramos 10 años juntos tenemos una muy bonita relación nos llevamos muy bien pero ahorita ahorita creo que mi mejor mi mejor espacio está ocupado por mis tres escuincles la verdad y aunque no descarta una segunda oportunidad prefiere centrar su atención en la familia quien sabe yo nunca puedo decir de esta agua no beberé porque no o sea nunca sabe uno que te depara la vida tengo una gran relación con él me da muchísimo gusto verlo que le está yendo tan bien y pues con el papá de mis hijos también tengo una extraordinaria relación a mí no me gustan las guerras ni las idas a la yugular no le veo ningún sentido Mayra Rojas confesó que con el tiempo aprendió a superar las adversidades y a defenderse de personas abusivas que en su momento quisieron aprovecharse de ella me engañaron de alguna manera y terminé en lugares donde Mayra no tenía por qué estar y sobre todo estando muy chavita yo concursé en estos concursos de belleza y me tocó situaciones muy incómodas me tocó estar en la casa de una persona política de muchísimo abuelengo todavía en donde había miles de hombres y éramos unas cuantas chavas y estábamos realmente rentadas porque yo no sabía que había una mujer que cobraba por cada una de nosotras incluso hubo hombres dispuestos a pagar por su amor no una vez me llegaron con un coche yo estaba en el señorita México y de repente llegó un bellboy yo tenía 18 años y llegó un bellboy con unas llaves y le dijo a mi abuela se lo mandan a la señorita Oaxaca bueno a mí me brillaron los ojitos yo quería darme una vuelta en el coche y mi abuela dijo no claro hubo propuestas que fueron muy grotescas hubo propuestas muy elegantes que yo decía ay que tanto es tantito pero no y ahí depende mucho de cómo fuiste educado todos los días sale el sol frayomachuca qué triste que después de 10 años o la cantidad de años que sean termines con tu pareja y pues siempre es doloroso concluir una relación siempre duele es como un divorcio pues claro es una pérdida es una pérdida y luego pues ya vienes a otra relación más lastimado con más cosas cargando en las espaldas y luego a veces por eso es tan difícil sabes que hay gente que tiene que ir con un tanatólogo cuando termina una relación porque es una pérdida sin duda entonces o sea las separaciones también los cambios de casa para algunas personas también son muy fuertes me dijo una tanatóloga que también hay gente que le afecta cambiarse de casa a ti te afecta yo no me he cambiado no sé no no yo si me he cambiado de casa y no te afecta hay gente que sí es que hay gente que es más apegada a sus cosas yo cuando salí de la primaria nunca regresé a la primaria a la secundaria tampoco o sea como que no tengo muchos apegos pero hay gente que sí que dice en esta casa crecieron mis hijos en esta casa no sé qué y ahí va la historia sobre todo en los lugares no tengo mucho apego hoy es un momento más regresados hay más pájaros en la lama contigo Agus 11.08 de la mañana y vamos a hablar de un tema que tú que estás en casa estoy seguro que te vas a interesar muchísimo porque el hígado graso y todas las enfermedades que este que este órgano conlleva nos puede llevar hasta la muerte y para eso tenemos a una invitada muy especial Leti Huerta quien es nutrióloga y nos va a hacer esta diferenciación entre lo que sucede con el hígado graso a lo que nos lleva y si es o no de repente ligado hacia la cirrosis muy buenos días eso entre muchas otras cosas más que nos vas a platicar entre muchas otras cosas pues mira el hígado graso es como se conoce formalmente esa enfermedad pero los médicos y los nutriólogos le decimos esteatosis ese es el nombre médico es enfermedad es una enfermedad es una alteración del metabolismo que se va generando por muchos factores que también hay esteatosis y hay esteato hepatitis que es la inflamación del hígado junto con grasa y la esteatosis es el acúmulo de grasa a nivel hepático que es el hígado graso como tal así es que ese es el hígado graso y a qué te va a llevar pues a una cirrosis pero qué te lleva al hígado graso exacto no alcohólica qué te lleva te llevan muchos factores yo creo que te podría decir que son cuatro los más importantes uno el sobrepeso y la obesidad dos la diabetes tres por ejemplo la gente que hace dietas muy estrictas de estas dietas que bajan cinco kilos en una semana como una citosis o este tipo de dietas este tipo de dietas cetogénicas que tienen cargas de alimentos altos en proteína y altos en grasa que el cuerpo no es capaz de procesar o pérdidas de peso sumamente rápidas con recuperaciones de peso muy rápidas eso es lo que está científicamente comprobado que te puede llevar a una alteración en la cual el cuerpo empieza a utilizar el carbohidrato mal y lo empieza a almacenar en el hígado en forma de grasa entonces se puede decir no sé qué se puede prevenir o sea si nosotros nos movemos hacemos ejercicio tenemos tratamos de tener un buen peso adecuado y demás o sea se puede prevenir sí se puede prevenir sí se puede prevenir es muy importante el que se tenga un control de la alimentación que sepamos qué es la cantidad de alimento que nuestro cuerpo requiere para que nosotros podamos darle al cuerpo las dosis adecuadas porque no todas las personas somos iguales qué importante lo que dice esto yo creo que sería importante definir y volver a recordar cuál es la función del hígado cuál es la función por qué es un órgano tan vital tan importante y cómo debemos cuidarlo mira el hígado es un órgano maravilloso y sumamente importante porque es el que nos ayuda a filtrar y a depurar muchos alimentos que nosotros estamos comiendo proteínas por ejemplo principalmente pero también es un reservorio de carbohidratos más o menos un 10% de los carbohidratos que nosotros estamos consumiendo en la dieta se almacenan en el hígado es una reserva sumamente importante que cuando ya no tenemos reserva de carbohidratos en la sangre el organismo el cerebro le dice al hígado oye regálame un poquito de glucosa porque ya no tengo en la sangre y yo necesito un poquito de azúcar para seguir funcionando porque exactamente el hígado resuelta un poquitito de carbohidrato entonces es una reserva muy importante de glucosa también el hígado nos ayuda la ventaja que tiene el hígado es que se va regenerando el hígado se puede ir regenerando cada 72 horas ay no me digas y cuando tiene grasa entonces deja de regenerarse deja de almacenar almacena de más que es lo que pasa ya que estamos acumulando esta grasa ahí dentro fíjate con el hígado lo que sucede es que cuando uno tiene por ejemplo sobrepeso y obesidad se van generando unos bloqueadores entre la grasa y el músculo tú te comes un pan te comes una tortilla te va el proceso de digestión lo empiezas a digerir y de ahí se va el torrente sanguíneo cuando tenemos problemas de sobrepeso u obesidad o diabetes hay una incapacidad en el cuerpo para poder convertir ese carbohidrato en energía y que se vaya a los órganos a nutrirse que vaya danciendo la gasolina para los órganos uno de estos el hígado y parte de esa reserva que también debe de tener el hígado entonces ¿qué es lo que pasa? se empiezan a hacer unos bloqueadores entre el músculo y la grasa que no permiten que esta glucosa pueda entrar adecuadamente al músculo porque ¿qué creen? el músculo es un reservorio sumamente importante también de glucosa entonces ¿qué pasa con los pacientes con obesidad? además de que empiezan a subir muchísimo de peso por grasa empiezan a perder masa muscular la enfermedad del músculo se llama sarcopenia en el momento en el que están estos bloqueos entonces no puede entrar ahí para almacenarse para cuando lo necesitas y esto te causa obesidad porque en vez de que se almacene se va al torrente sanguíneo y entonces se queda entre la piel entre o a donde se va si no se se hace grasa se hace grasa se hace triglicéridos se hace colesterol y se hace hígado graso y está directamente ligado como decías a la cirrosis no alcohólica así es en qué bueno perdón me ibas a decirme alcohólica no no es que tengo dos preguntas pero son totalmente distintas una de otra está totalmente ligado también a la cirrosis no alcohólica así es en México actualmente hay estudios que están comprobando que la mayoría de los casos con hígado graso no tienen relación con alcohol ahora imagínate una persona que ya le detectaron que tiene hígado graso ¿cómo lo detectan? bueno en primer lugar se sienten muy cansados en segundo lugar llegan a sentir dolor en la parte del hígado así es abajo de la costilla abajo de tu costilla empiezan a sentir como malestar inflamación y ciertas molestias entonces van al doctor que es importante que vayan al médico a través de la sangre ¿cómo puede checar el hígado graso? primero un médico general también cuando van al nutriólogo el nutriólogo tiene la obligación de pedir estudios de sangre en los cuales pues para poder saber de dónde estamos partiendo es importante saber cómo está por dentro de nuestro paciente no nada más cuánta grasa tiene o cuánto músculo tiene entonces ya ves en unos estudios que es un perfil hepático ves unas enzimas que metaboliza el hígado si están elevadas en la sangre se llaman TGO TGP posfatas alcalina bilirubinas suena muy complicado sí, pero los nutriólogos saben y los doctores que algo está elevado exacto y mira si tú vas a un laboratorio y piden los estudios te van a entregar a ti los resultados y tú lo único que ves es lo que está le alterado que te salen tachecitos o te salen colores rojos pero imagínate que ya tengo la mala noticia aquí en mis manos ya me explican lo que significa ¿tiene cura? ¿tiene tratamiento? o sea ¿se va por completo o tengo que vivir con eso? no, sí se quita sí se cura y sí se trata lo importante es el tomar acciones para evitar que esta grasa se siga almacenando y tengamos más grasa en el hígado que la función del músculo ¿a través de la alimentación? ¿alimentación sedentarismo? sedentarismo una de las actividades que nos va a ayudar mucho a romper estos bloqueadores es la actividad física es lo único que va a romper estos bloqueadores ¿y qué hace la actividad física? ¿es la circulación? ¿la sangre que está a través de ese músculo como filtrando todo lo malo? ¿o por qué nos recomiendan tanto hacer ejercicio? porque el ejercicio cuando lo haces bajo cierta intensidad y cierto ritmo va a romper estos bloqueadores y va a permitir que el azúcar o la glucosa entre al músculo con una frecuencia cardíaca alta sí por eso es importante manejar intervalos qué bueno que también comentan esto los intervalos para romper los bloqueadores es un minuto elevando la frecuencia cardíaca a tu máximo esfuerzo obviamente previo estudio cardiológico y previo monitoreo nutricional y luego basta y luego dos minutos de recuperación activa esto es agarras vas en una caminadora un minuto aumentas tu velocidad lo más que puedas los últimos 15 segundos vas a sentir que el corazón se te sale y tu cerebro te va a decir por favor para para ya no puedo más ya no puedo más no pares porque justo es cuando se rompen esos bloqueadores terminas ese minuto y luego bajas tu ritmo durante dos minutos caminando te sirve riquísimo porque en dos minutos te recuperas maravilloso para agarrar fuerza tu corazón vuelve otra vez a recuperar una frecuencia cardíaca sana y vuelves a darle un minuto ¿cuántas repeticiones es lo mínimo que sería lo ideal? ¿cuáles? tres ok tres series lo mínimo con tres series de un minuto durísimo dos minutos bajo otra vez un minuto dos dos o tres veces por semana tengo dos preguntas tengo dos preguntas la primera es el hígado graso tiene como cierta edad donde se presenta o no importa la edad y podría ser desde niños esa es la primera y la segunda ¿qué tanto es cierto que cuando vas al baño y orinas que sale mucha espumita es porque tienes mucha proteína en la sangre y tiene que ver con esto o no tiene nada que ver? mira si hay ya hígado graso en los niños principalmente con los niños obesos o con sobrepeso en México estamos altísimos desgraciadamente somos el primer país mundial ¿verdad? mundial entonces imagínate esos niños que ya desde los 10 12 años están presentando colesterol alto triglicéridos elevados hígado graso pues a los 18 ya están empezando a tomar alcohol desde los 13, 14 sí o sea y luego no bueno pues no van a llegar adultos esos niños no van a llegar adultos esa es la primera y la segunda no tú te das cuenta cuando cuando estás comiendo o el hígado está inflamado sobre todo por las heces ahí es en donde lo ves cuando tus heces son muy pálidas o incluso verdosas y cuando hay un poco de sangre incluso también hay que tener mucho cuidado por eso es importante observar lo que evacuamos antes de irnos me gustaría que nos recordaras un poco temas preventivos ¿qué podemos hacer para no tener hidrolo? muy bien primero bajar de peso modificar los hábitos de alimentación tener una reducción paulatina y constante si yo tengo un sobrepeso o una obesidad cuatro hay que ir al doctor hay que checarse hay que revisarse al menos una vez al año un estudio de sangre medicina preventiva claro si podríamos prevenir y no seríamos un país tan enfermo de acuerdo eso y el ejercicio mucho ejercicio dejar el sedentarismo y de alguna u otra manera mantenernos activos gracias gracias por estar aquí gracias y recuerden en casa rápidamente hay que ir al doctor para no ir al doctor vamos y regresamos aquí en Salish me encanta que es un viaje de las maravillas de la naturaleza pero muchachos muchachas pongan mucha atención a ver en camina por favor me pueden poner música así como sensual eso ay Roberto ay 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 señoras señores llegó el momento de que todos nos metamos a la cama ándale nos vamos a meter a la cama porque tenemos invitadasos para esta sección de cosas de ellos y ellas es María Rebeca Germán Girotti Germán Girotti que está yo Germán de la obra Germán Germán bravas y breves de cama muchachos como están muy bien muy acomodados muy a gusto es nuestro elemento que quieres que sea bravas está muy bien pero breves en cama eso no nos está gustando las bravas somos nosotros y los breves son ellos a ver yo quiero a que te refieres con breves María Rebeca breves explícito tú no te preocupes breves es porque son cuatro cuentos que pasan alrededor de una cama y todo lo que puede suceder cuando quieres compartir la cama con alguien cuando no quieres ya compartir la cama con alguien justo justo ahorita vamos a hablar más de todo eso pero justo me gustó lo que dijiste vamos a empezar la dinámica a ver nos tenemos que quitar la ropa todos ok es cierto es muy temprano yo les quiero preguntar algo ahorita ya que los tengo ya los dos en la cama ¿tienen pareja? no pero has compartido la cama con alguien tú si la compartes Germán tú Germán ¿qué extrañas de que me sienta en la cama cuando ustedes me dijeron ¡ah! ¡ay! ¡bienvenido! 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 no pasa nada aquí te relajamos Germán cuéntame ¿qué extrañas de dormir solo en la cama? también es extraña esa parte ¿no? de no compartir con nadie ay pues es que la verdad estoy tan acostumbrado a dormir con con mi mujer que pues ay se pasa que si no dice esa de pega lo está bien lo está bien al contrario si no duermo con ella me cuesta ¿pero eres completamente libre en tu cama? no sabes que no muy verdad sabes que con el tiempo me van corriendo cada vez más y termino en un espacio normal bienvenido oye y eso es un conflicto a veces ¿no? sí es un conflicto de cama sí sí puede ser bueno es un conflicto o sea muchos roncamos por arriba pero algunos roncamos por abajo cuando bornes con alguien no puedes roncar por abajo tan a gusto yo cuando estoy sola digo que a gusto y cuando estoy con mi pareja sí como que hay una contracción pero no no siempre o sea llega el momento en que literal te relajas no está la confianza digo para la mujer ¿tú si te relajas muchísimo? sí sí tenoso a ver pero María Rebeca ahora a ti la otra parte a ver venga tú no tienes pareja ahorita digo no sé si compartes la cama o no con alguien pero a veces a veces pero extrañas compartir con alguien todos los días no 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 la cucharita eso habla de cómo me fuego como exacto pero se vale María Rebeca se vale no 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 lo extraño estoy en otro proceso de vida pero sí por supuesto el cucharita está bien bonito ¿no? está rico pero ahorita como que la verdad tu libertad mi libertad está rica todo lo que estoy haciendo en donde estoy enfocada entonces pues diario sería como no 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 funciona está rico también seguramente también te acuerdas qué tal esta guerra de las cobijas que te jaran la cobija y te o sea te dejan al aire libre no jares que descobijas sinceras no jares que descobijas y también las almohadas es un tema la almohada es un tema una pregunta para los dos bueno ahora para los tres están en la cama con cuántas personas han compartido cama quiero decir en el mismo momento claro puedes compartirlo con una normal con una pareja pero a lo mejor en algún momento invitaron a alguien más de sexo de sexo y compartieron cama con más de una persona vamos a ser sinceros todos en el sexo sí claro pues no porque ¿quién ha hecho un trío? ay yo no ¿tú ya? ay yo ¿tú ya? ay qué padre te tenías que haber esperado tan pronto levantaste la mano me encanta me encanta Roberta pero vamos a tener sinceros pero ¿por qué? ¿ahora resulta que no más yo? no sí bueno pero yo a mí no se me ha dado a mí no se me ha dado nunca se me ha dado a mí no me late yo no me la cabeza sí yo no me la cabeza es parte de las fantasías y es parte de una fantasía y es totalmente sano mantener las fantasías y lojoso exacto ¿hasta qué grado han llevado sus fantasías? en la cama obviamente sí algunas pues sí se han cumplido ay cuenta una cuenta una ay anda ya dije yo que es un trío sí claro ay eso me falta oye luego nos ponemos de acuerdo ¿te ha disfrazado por ejemplo? sí me han pedido sí sí pues la clásica mochila azul ¡ah! ya dices ahora ni era mochila azul ya es grande ay un poquito a veces cuando me quiero divertir muy bien muy bien ¿y tú Germán? ¿alguna fantasía llevada a la práctica? ¿o solo se quedan ahí? digo pero también es sano a lo mejor para muchas personas dejarlo en el mundo fantástico no tal vez mi mujer me mate pero en la playa ok en la playa lo cumplí con ella sí muy bien tener relaciones en la playa en la arenita sí la arena es un poco incómoda yo también la verdad es que sí bueno pero la alzombra también es que muchas gracias que ustedes ya se vieron yo la quema ¿tengo sexo? pues sí oye bueno ya tenemos poco tiempo platíquenos sobre la obra de teatro estos cuatro cuentos maravillosos cortos ¿cómo van? ¿de qué se trata? padrísimo estamos bien contentos no estamos muy contentos la verdad es que mira ha sido un trabajo es lo que estábamos platicando ha sido un trabajo que no es nada más de ahorita se viene haciendo desde hace ya unos tres años que estamos trabajando juntos como equipo tres cuatro años más o menos entonces hemos ido como picando piedra y viendo que es lo que funciona y de pronto estamos cosechando claro y estamos muy contentos es una obra que está en el foro Vélezen está en Sempo a la 90 todos los sábados a las 8.15 y te hago un resumen el primer cuento es una mujer que sufre de insomnio este insomnio se materializa cobra vida y pues empieza a hacer cosas muy divertidas alrededor de ella suena sabroso el segundo cuadro es un matrimonio de muchos años que el esposo convence a su mujer de hacer un trío ella llega con un hombre a hacer el trío y el esposo llega con una mujer entonces empiezan a decir a ver a ver el trío lo hacemos dos mujeres y yo dice el hombre y la mujer dice no, no, no dos hombres y yo juegan un disparejo exacto el tercer cuadro es una pareja de amantes que la amante mujer le da un ultimátum al hombre y le dice que le va a decir a su esposo a la mujer de él y bueno y el último cuadro es una mujer viuda muy religiosa que contrata los servicios de un chígolo y suceden cosas muy divertidas es un cuento divino a mi me encanta ese porque es como un bombón los vamos a ir a ver pero nos declararon a papachos por supuesto para que la vayamos a ver así que pendientes de nuestro Facebook oficial sale Sol TV y también recuérdanos donde te podemos ver todas las noches Germán pues de lunes a viernes en imagen televisión en un poquito tuyo ahí está está padrísima me encanta 7 y media de la noche todos los días aquí en imagen televisión y la obra los sábados a las 8.15 ahí está 5 pasos abres en el Facebook continuamos bravas y breves de cámara gracias 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 moda con lentejuelas presento a nuestra perfecta y hermosa nena y se llama Noah así que ya el embarazo de la esposa yo estaba bastante avanzado cuando se dio a conocer la noticia ya llevaba bastante tiempo su pareja su esposa su esposa novia o como sea sí fecundaron los óvulos se lo implantaron ya tenía rato ya nació el bebé el bebé y están muy felices a lo mejor es una pregunta tonta la que voy a hacer pero tengo mi duda ¿y el papá? ah acuérdate que hay bancos de espermas y fue de un banco de espermas ok y de ahí agarraron y ya fecundaron el óvulo oigan y Mayeli Alonso ahora soltera oficialmente y puso que ya un juez del estado de California la divorció hoy legalmente Mayeli Alonso ya es libre y es soltera y lo puso muy feliz oigan seguramente ustedes estaban ex de Lupillo Rivera preguntándose ¿quién diablos es esta señora? y yo también me hubieran preguntado si es la ex de Lupillo Rivera de la familia Rivera estuvieron casados porque allá en Estados Unidos es famosilla porque sale en un programa que se llama ricas y famosas latinas que ni son ricas ni si son famosas entonces sale esa señora ahí en este reality y y que se hizo millonaria porque sacó una no sé qué de cosméticos una cosa así entonces ya cuando se hizo rico ya el peloncito le pareció poca cosa y que me lo va tronando pues ni modo ahora ya ella es libre moraleja no trabaje que su mujer no trabaje si no me los va a batear él tenía novia y ya también terminó con cuídate amiga oigan tres de la talos espero de primera mano que traigo de imagen en televisión continuamos muchachos adivinen qué ay ya me cooperaron que ya es la adopción de la semana y hoy nos acompaña esta hermosura él se llama Matute y está buscando una familia que pueda darle mucho amor Matute tiene aproximadamente tres añitos y es un perro acumi es un perro de apoyo emocional que es ideal para cualquier familia que tenga algún tema en casa desde ansiedad depresión algo de estrés hasta temas un poquito más complejos como discapacidad no es un perro de servicio es un perro de apoyo emocional es un perro acumi eso quiere decir que es un perrito con un temperamento súper estable Matute es sumamente tranquilo y convive perfectamente bien con personas con otros perros y es ideal para cualquier familia que pueda darle todo el amor que merece si quieres adoptar a Matute por favor escribe a acumi a los datos que están apareciendo y acuérdate que no podemos ayudar a todos pero podemos ayudar a uno y con eso haremos la diferencia ¿verdad Matute? ay que guapo muy bonito muchas gracias también es bonito que tal mujeres arreglarnos y que tal las lentejuelas yo cuando me pongo lentejuelas me siento una artista de cine pero cuando usarlas como con quien y de que color bienvenido César Casabones muchas gracias muchas gracias bueno Pau lentejuelas hoy vamos a brillar todo el mundo a brillar bueno menos yo que no me puse lentejuelas también podrías pero no encontré de hecho estuve buscando me hubiese encantado pero bueno vamos a hablar de lentejuelas que es este textil que todo el mundo piensa que es para la noche y que es algo muy elegante y de invierno y en realidad como ahora está en tendencia muchos diseñadores lo llevaron a otras formas a usarlo de día o con colores claros y demás acá tenemos por ejemplo este que es un vestido de terciopelo que tiene lentejuelas entonces lo vamos a ver en diferentes formas aquí tenemos una prenda completamente informal que es una bomber de lentejuelas digamos ya no es más eso que la lentejuela es para la noche o para la alfombra roja o para la gala para toda ocasión para toda ocasión mira aquí tenemos una prenda muy fina que tiene tul y también tiene lentejuelas también en forma de flores digamos ya se lleva a varios contextos esa está bien atrevida está muy linda está muy atrevida y ve este este es lentejuelas opacas digamos no siempre también tienen que ser brillantes y también tiene esto que va mira pásale la mano cómo cambia cómo se hace un dibujo diferente y una textura diferente entonces es muy versátil es muy versátil y lo vamos a usar de diferentes formas por eso hoy tengo a mis modelos preciosas que se animaron a brillar y vamos a caminar por la pasarela con ellas para mostrarlas me parece muy bien porque si tengo ganas de que me digas si es mejor para día o para noche Pamela tiene una falda cortea y un body de lentejuela siempre decimos que a veces hay que usar una sola prenda en este caso me atreví hice un total look con lentejuelas y vemos que abajo tiene plateadas y el negro que también queda muy bien y un escote precioso que es un body está arriesgado César está muy arriesgado pero está muy lindo y vemos como brilla con el movimiento por eso decidí poner la pasarela y que caminemos por aquí porque me gusta mucho creo que tiene algo es algo que da mucha vida y da como mucha personalidad de gente es como no sé brillante como brillante poderosa eso miren Leti Leti tiene un palazzo y un saco con capa que también es de lentejuela y este es color plateado miren que lindo se ve súper elegante por eso digo que es para todo contexto ahora que viene la época de graduaciones también está muy padre muchas gracias se vale también César este por ejemplo que trae Leti que es plateado usarlo de día para una comida se vale totalmente se vale totalmente no sé si diría una comida al aire libre porque si no vas a charolear ok no vas a charolear con el sol pero bueno mira Anacaro que siempre ella es mucho más rebelde se puso un vestido de lentejuelas rosa y me gusta mucho con un escote corazón que a ella le beneficia mucho porque no tiene mucho gusto y obviamente sus piernas rescatamos que son preciosas y siempre se ve increíble oye si mira yo no puedo dejar de ver tus piernas no bueno está increíble por eso hay que potenciar hay que ir al lugar que más nos acomoda miren este este también me pareció increíble de noche tenemos terciopelo y tenemos lentejuela y también es un vestido que por ejemplo para una chica de su edad lo puedo usar para las graduaciones no necesariamente tenemos que ir con ese aburrido vestido largo arrastrando y como monjas cuando podemos ir un poquito más sexy y un poquito más más brillante es preciosa oye y el vestido para la graduación de mi hijo es largo gracias es largo bueno pero no tiene lentejuelas te salvaste me salvé ok miren este caso me gusta mucho porque es lentejuela de día acá pusimos una falda color plateada y también pusimos un top que es de lentejuelas amarillas que también puede ir de día se ve muy lindo entonces aquí es como que esta cosa de compensar las prendas que a veces decimos no solamente una prenda con textura o una prenda con brillo creo que en este caso rompí ese prejuicio que a veces tengo y puse también todo lentejuela pero se ve increíble es una combinación muy linda se ve increíble y se ve como algo con mucha vida y por último y por último mi querida Teté que Teté también me dijo tengo la grabación de mi hijo y le dije bueno vamos a buscarlo con lentejuela mira Teté ya está como es chaparrita le pusimos un vestido arriba de la rodilla también le pusimos un escote en vez para que luzca su figura y también se sienta segura por eso Pau lo que quería contarles con esta crítica de moda es que las lentejuelas es para todo el mundo para todo el mundo y para todo momento por eso bueno quería mostrarles esta pasarela con mis modelos que me encantan pero debe de existir César algún no para las lentejuelas ¿cuándo no usarnos o qué no hacer con las lentejuelas? yo creo que cuando es un evento muy serio por ejemplo cuando es un funeral o un evento laboral yo creo que hay que ver qué queremos rescatar por ejemplo si vamos a un evento si vamos a una fiesta una grabación si queremos brillar y el contexto da podemos usar lentejuelas ahora si vamos a un lugar mucho más sobrio más neutro y más formal creo que podríamos evitar tranquilamente las lentejuelas pero yo creo que descubrí armando esta clínica de moda que podemos usarla para todos oye pues que den otra boitecita a las modelos anden ustedes brillen muchachas vamos muchas gracias gracias chicas gracias gracias todo me gusta ¿qué tal? que guapa la pasarela ese pareció señor Murtado vengase usted al centro muchas gracias oigan ya como los pasé toda la mañana cortando los pepinos para recibirlos perdóname y déjame ver un payaso claro que sí no me crees lo que sí te creo es que buscaste información para que desmenucemos la noticia exactamente mucha información oigan seguramente ustedes recordarán esta historia de este pequeño peruano que tenía que salir a la calle para poder hacer su tarea porque en su casa no tenía luz ¿no? sí lo que era un ejemplo para todos nosotros porque así no hay nada que te pare cuando realmente quieres hacer las cosas esta historia de este niño peruano se hizo muy famosa a nivel mundial tanto que llegó hasta medio oriente allá un rico empresario chocolatero de 31 años conoció la historia de este pequeñito que se llama Víctor Martín en Angulo Córdoba y dijo lo voy a ayudar ¿cómo lo voy a ayudar? le voy a comprar una casa para él y sus papás a pesar de que ya el gobernador de Perú les había echado la mano a esta familia para que pudieran tener el servicio de electricidad en sus hogares pues este empresario dijo no, yo les voy a echar la mano porque yo también cuando estuve chavito y de joven tuve muchas carencias entonces yo quiero ir a Perú lo quiero conocer personalmente y le voy a ayudar a su familia les voy a comprar una casa y no solamente eso también voy a remodelar su escuela así les está echando la mano este empresario pues árabe que no solamente ha ayudado a estos pequeñitos también ha ido a Siria a ayudar a mucha gente e incluso ha venido a México también a ayudar a mucha gente aquí porque gente que está necesitada pero que sobre todo tiene ganas de salir adelante como este pequeño allá en Perú que padre historia ¿no? increíble ganas de salir adelante qué fregón mira, estamos viendo justamente las imágenes de cómo fue la entrega de esta casa y la visita de este empresario adoro esas noticias me encantan los finales felices qué afortunado que tenga la oportunidad de recibir eso también el chavito afortunadamente sí, porque hay mucha gente que lo necesita pero pues bueno vamos paso a pasito vamos a pasar a otras cosas estábamos platicando la semana antepasada si no me equivoco sobre el 130 aniversario de la torre Eiffel ¿no? ahora otro de los emblemas de París de Francia pues adivinen que el Museo de Luf tuvo que cerrar sus puertas el día de ayer porque se fueron no a huelga pero sí se manifestaron los empleados porque decían es que ya no nos damos abasto de la cantidad de gente que viene a visitarnos somos muy poco personal o sea la gente de seguridad el personal del museo se estaban quejando de por favor contraten a más personal porque ya no nos damos abasto el año pasado el año pasado se rompió el récord de asistencia en el 2018 de 10 millones de personas que visitaron este museo para darnos un año solamente en el 2018 para darnos una idea de todo esto de las dimensiones de la gente que visita el Museo de Luf allá en París el Museo de Antropología e Historia es el museo más visitado de México ¿no? ¿saben cuánta gente lo visita anualmente? ¿qué será? 370 mil personas al año y aquí estamos hablando que el Museo de Luf lo visitan 10 millones de personas evidentemente es mucho por la gran colección de arte que tiene y porque el museo per se es precioso espectacular pero ¿saben a qué también se debe? y aquí también le están echando la culpa de este gran boom de visitantes al Museo de Luf al video musical de Beyoncé ¿cuál? sí, ahí grabaron un video de Beyoncé si no me equivoco es del álbum Lemonade pero no me acuerdo cuál fue el sencillo si no me acuerdo el track número 3 y lo hicieron ahí lo hicieron ahí dentro y lo filmaron ahí dentro de Luf de hecho sale Beyoncé y Jaycee adentro te creo como en la explanada no, no, dentro dentro de hecho se ven muchas de las obras porque de hecho ¿sabes qué pasó? que ya hay un tour especial que te va llevando a las obras que aparecen en ese video musical ¿ay, neta? pero a ver ahí es un tema padre porque de repente estamos negados a que ciertos eventos y ciertas cosas se den en lugares culturales aquí es la señal de que sirvió de difusión que estuvo bien invertido y que aparte de todo le está generando ingresos y entradas al museo bueno, eso sí pero ahora hay que invertir en personal porque nos están dando abajo sí, ¿no? entonces tiene una contraparte una contra otra exactamente y siendo tanta gente seguramente podrán pagar más personal y cuesta una muy buena lana si no mal recordado son como 30 euros ¿no? mínimo como 30 euros entonces lana si hay nada más que no la quieren soltar afortunadamente ya el museo reabrió sus puertes el día de hoy lo hizo un poquito más tarde de la habitual pero ya está abierto para toda la gente yo sé que tú tenías pensado ir a París este fin de semana fíjate que sí qué bueno menos mal estaba a punto de cancelar pero ya que reabrieron se me antojó ir otra vez ¿cómo que otra vez? hace una semana se me antojó para la gente que quizás no ubica este museo es un museo muy bonito en París y justo está la Mona Lisa exactamente y de hecho vieron esta pirámide la pirámide de cristal que es una de las más famosas y también como más icónicas de este museo y también que salió en esta obra de la película ¿cómo se llamaba? se me fue el nombre ahorita pero bueno una película sí, esta película del escritor Dan Brown que hizo el libro El Código de la Vinci gracias gracias bueno el arquitecto murió hace 15 días justamente de esa estructura y tiene de repente algunos toquecitos de los nuevos formatos que están haciendo para la remodelación de la catedral de Notre Dame exactamente ahí va pues bueno si tenían como luz planes de ir a París este fin de semana pues ya va a estar abierto el museo de luz y bueno ya podemos respirar nos podemos quitar ese peso de encima te trae corriendo lo que uno puede hacer es más chiflar con tantos pequeños con chile que están oiga ahora vamos a platicar acerca de lo que yo creo podría ser la peor pesadilla de una novia yo creo cuando menos del 99% que amaneces y alguien se toma una copa de vino arriba de tu vestido y está lleno de vino parecido imagínate parecido ¿cuál podría ser otra? que tú tengas tu invitación con tu novio y de repente corren las invitaciones que esperes no, no, no no, al contrario que tú esperes que lleguen 300 personas y a la mera hora no te llegan 300 no te llegan 500 te llegan 15 mil invitados a tu boda les voy a platicar lo que pasó en una boda en Veracruz era la boda de Marisela y Félix unos jóvenes que corrieron las invitaciones como lo estábamos viendo ahí con el día de la boda donde se iba a llevar a cabo lo que ellos cometieron el error fue decir que iban a tocarlos a Costa en su boda entonces fueron todos los fans de este grupo musical se empezó a asparcir a través de las redes sociales de que iban a tocarlos a Costa en esta boda y se empezó a pasar la voz por diferentes poblados y los a Costa pues en su página de Facebook confirmaron la información así vamos a ir a tocar a esta boda entonces de 300 invitados que tenían los novios les llegaron 15 mil y se armó esta mega pachanga allá en Veracruz ve nada más la cantidad de gente y es que de verdad y ya con eso ni echándole agua a los pejoles de alcanza no, no, no como crees no, que relajo inolvidable inolvidable imagínate porque mucha gente lo estaba comparando con los 15 años de Rubi nada más que aquí realmente la gente no esperaba que llegaba tanto lo de Rubi decían es un peligro esto de las redes sociales peligro pero mira mientras es un peligro pues síganme en mi Instagram Roberto Carlos Mx oigan y rápido nada más para comentarles si ustedes son usuarios del tren ligero aquí en la Ciudad de México va a estar cerrada los próximos seis meses desde la estación Huipulco hasta Xochimilco va a haber camiones de RTP para toda la gente que lo está ocupando esto es para hacer remodelación en las vías porque había una parte donde solamente podría correr el tren a 10 kilómetros por hora imagínate con esto va a poder correr de 20 a 60 lo que va a bajar el traslado de una hora a 40 minutos para todos los usuarios ahora sí nos vemos a las 4 de la tarde en Excelsior Televisión y nos vemos a las 2 de la tarde en Imagen Televisión con Yuria cierra ahí está compañeros bueno mira nos acabamos la botana respira ahora sí ya puedo comer ¿quién fue el gran amor de Thalía? revelaremos la historia oculta lo que pasa en el mar del diablo es inexplicable y perturbador entérate esto y más en Sale el Sol ya volvemos lo que vamos a hablar es a la historia oculta y vamos a hablar ni más ni menos que uno de los grandes grandes amores de Thalía ¿no? ¿no fue Diego Schoening? no no fui yo tampoco ¿de quién vamos a hablar? Héctor Vargas por ahora Mau exactamente ya lo dijiste el gran amor de Thalía el señor Díaz Ordaz nieto de expresidente hay que aclararlo Alfredo Alfredo Díaz Ordaz una historia de amor muy complicada porque se dice se rumora se comenta que por ahí había gente que no la quería gente muy cercana a Díaz Ordaz muy criticada la relación exactamente y si es cierto que él se quedó con una joya de la familia que le propuso un matrimonio a Thalía aquí está de viva voz de los protagonistas de la gente que estaba ahí muy cercana a ella mayor que ella sí mayor mucho mayor dicen que la trataba como una reina y que ella estaba muy 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 enamorada pero este cuento ¿qué crees? que no acabó como las telenovelas que protagonizó no hubo final feliz los romances de Thalía en el medio del espectáculo han dado mucho de qué hablar pero ninguno fue tan importante para ella como la relación que tuvo con Alfredo Díaz Ordaz hijo del expresidente de México Gustavo Díaz Ordaz y quien fue su productor musical y cómplice en los primeros años como solista Todavía todavía es el gran amor de su vida todavía lo recuerda con mucho cariño lo que pasa es que fue la mayor época de mayor intensidad de mayor crecimiento como mujer como profesional la lanzó o sea lo que cerca aquí en Alfredo con su productor musical Alfredo la llevó al cielo o sea verdaderamente lo que nunca hubiera hecho o se hubiera tardado más en hacer pues se habló de muchos realmente de la lista de romances de Thalía es interminable pero realmente el que partía era el de Alfredo Díaz Ordaz cuando empieza a andar con Alfredo Díaz Ordaz yo creo que ahí busca la imagen paterna pero la verdad aparte de tener un hombre hecho y derecho en su vida hablando sentimentalmente encuentra la parte musical la parte exitosa en donde pues ella logró muchas cosas con él ¿no? entonces pues sí la diferencia de hadas fue de llamar la atención Thalía consiguió la fama como solista llegó a los primeros lugares de popularidad con temas como Pienso en Ti Amarillo Azul y Fuego Cruzado sin embargo fue criticada por Raúl Velasco en el programa siempre en domingo a ver qué traes decía don Raúl Velasco en paz descanse y nosotros mismos la prensa decíamos o sea cómo que te sales este si Timbiriche está haciendo Timbiriche y tú te quieres lanzar como solista y no tienes la gran voz y no tienes la gran presencia o sea qué va a pasar con Thalía ¿no? pero la verdad yo creo que en paz descanse su mamá Yolanda Miranda pues le atinó este atuendo que tienes ahora corresponde a la de una chica joven alegre te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día y ahora se ve miren ustedes nada más ¿qué le pueden pedir a Thalía? Sí, sí, sí la veo así como muy feita como muy ahí así el señor Velasco tenía su manera muy particular de ser pero sí la vio mal o sea la vio como feita como que no me da resultado y todo lo que tú quieras pero tiene el apoyo de Alfredo cambia las cosas cambia la vista la visión del señor Velasco y entonces entra con sus locuras ¿no? ¿te acuerdas que en los micrófonos le ponía flores y se ponían unos picos así este en los brasier se ponían unos picos rarísimos y es muy extravagante el amor entre Thalía y Alfredo Díaz Ordaz estuvo a punto de terminar en boda a pesar de que la familia del productor musical supuestamente no estaba de acuerdo tan es así que acuérdense que hasta le regala aquel anillo que era familiar que le había dado don Gustavo Díaz Ordaz a Lupita Borja cuando se comprometieron y yo me imagino que lo guardaba y se lo dio a Thalía ¿no? Lo que sí te puedo decir porque eso sí me consta y eso sí me lo dijo la familia la familia de Alfredo no quería Thalía no les gustaba la relación no querían que estuviera con ella sí causó muchos problemas no se distanciaron con Alfredo porque Alfredo era el más chiquito entonces lo querían mucho pero no les gustaba la relación que tenían con Thalía por morbo por escándalo por todo lo que se decía en ese tiempo ¿no? si bien no era una pareja muy bonita porque la verdad pues el señor no era muy agraciado ella sí llamaba la atención por la edad la mala relación de Thalía con la familia de Alfredo terminó por distanciar a la pareja y tiempo después la intérprete de amor a la mexicana se enteró de la muerte de quien fuera el amor de su vida cuando termina la relación es muy mala Thalía no le regresa el anillo pero cuando muere Alfredo Alfredo deja dos hijas a sus dos niñas y entonces le piden la hermana de Alfredo le pide personalmente el anillo a Thalía por favor ese anillo para ti no es nada tú estás muy bien no lo necesitas tiene un valor sentimental muy importante para nosotros y es que mejor lo tengan las hijas de Alfredo lo que hizo y le dijo bueno te lo compramos al precio que quieras sacamos el doble de lo que vale para que te compres lo que quieras entiende que es un valor sentimental muy importante y ahora sí que Thalía que yo sepa nunca lo regresó así que como decía María Félix lo caído caído realmente fue para mi gusto en su momento fue el amor de su vida de ella y yo creo que de él también grande usted ahí está que tal todo esto que nos enteramos aquí de este romance de Thalía sí claro oye pero tú qué dices cuál es tu opinión debió haberlo regresado o no no ya lo que se regala no se regresa de acuerdo él agarró por algún motivo lo tenía en sus manos y por algún motivo de amor absoluto que le tenía también se lo entregó a Thalía y para ella también tiene un tema sentimental muy importante por algo se lo dio a ella por algo esa reliquia familiar él dijo este es para ella exacto se lo dio y ella dijo este es el recuerdo que me queda de él porque él se murió y yo lo quiero tener es mío 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 déjenmelo a mí el valor sentimental es más importante que el valor económico y mucha gente además lo compra por tener el dinero exactamente y se lo quedó y ella lo tiene mañana con qué seguimos con su trilogía de las marías tuvo un romance con Colunga con Arturo Peniche y más cosas neta ahí está habla habló de mí en otro día mejor mañana lo dice aquí en vivo ándale ándale seguimos con más mañana seguimos con Thalía los pescaron pajareando descubre a qué famosos bistec relleno de verduras prepáralo con Charlie en su cocina de solteros con una hora de caminata quemarás las calorías de una dona esta vez nadie se salvó de miércoles de pajareando además de risas y tropezones de los famosos algunos salieron con una que otra regañada no me cree miren la carita que puso Geraldine Basant tras la presentación de un producto del que fue imagen ya me están regañando que sí tenemos que enfocarnos en la cuestión de help y de focus on yourself on self love self care good choices for your quiero pero no puede menos mal que Luis Fonsi tiene buen sentido del humor y es que la conferencia de prensa que ofreció en la Ciudad de México tuvo que pausarla para hacerla de secretaria te está llamando Quique reportero de su móvil este por favor para que para que llames a Quique ahí está Monster Sync un momento Monster Sync lo conecto la señora Furry se está de vacaciones la cosa no paró ahí pues la tecnología le pegó tremendo susto que supo disimular si yo yo hola probando si ya estás grabando a veces los famosos son víctimas de pequeñas grandes confusiones reporteriles si no me cree pregúnteles a los de la arrolladora ah no perdón a los de la original ah no o como era nuestro querido Pepe Mercader no se salvó de pajarreando perdón pajareando podrías por favor te llego con el café escribir un mensaje inspirizador inspirizador así inspirador aquí espero que después de esto no vayan a censurarme y es que el jefe de información de espectáculos de Sal el Sol Héctor Vargas como que se le durmió un poquito en la lengua a ver seguimos aquí en Sal el Sol y nos enlazamos directamente con mi compañera Yuri Sierra ¿qué nos vas a tener hoy Yuri? eso es todo amigos soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol precioso es humano no hay nada más lindo que reírnos de lo que nos sucede hay que burlarnos de nosotros no te quedas de otra a reírnos es mi favorita pajarreando no vamos a continuar no se vayan eso sale el sol hasta las dos hasta las dos ¿qué ocurrió a Sergio de Facio? lo analizaremos en Visita de Doctor listo el monólogo de Pisa y Corre con Nacho Lozano disfrútalo regresamos con esto y más a Sal el Sol querido Charly ya me enteré que hoy vas a hacer una deliciosa agua de guayaba yo tengo un consejo para ti que creo va a ser muy útil cuando hagamos aguas frescas de fruta traten de que esté super madura para que así agreguemos la menor cantidad de endulzante y si ya vas a usar endulzante que sea lo más natural miel de agave o azúcar mascabado es lo que te recomiendo que salga deliciosa muchas gracias Natalia pero este ya compré mi azúcar gracias me diste el tip después pero bueno aquí tengo tantita miel vamos a campechanearla ni tú ni yo no le vamos a poner miel para cambiar para que sepa bien sabroso muchachos el día de hoy les voy a hacer una receta deliciosa ¿están listos para comer como se debe? fíjense les voy a hacer ya ya cálmense un bistec relleno de verduras bien sabroso pues como diría el Archi ¿dónde está el Archi? hombre después platicamos le voy a dar los siguientes ya cálmense yo le he echado en relajo pero no tanto a la voz y ya ahí están lo que necesitamos carnita ayúdame ya se bloqueó bistec relleno de verduras señores y necesitamos 400 gramos de champiñón fresco 4 piezas de calabacita italiana 3 piezas de zanahoria 2 piezas de cebolla blanca pizca de sal pizca de pimienta y el bistec que es bien sabroso ese puede ser de res o de res nada más va a ser de res muchachos y para la salsa necesitamos un poquito de cebolla jitomate y chile ¿qué chile les gusta muchachos? chile de árbol chile de árbol va y para que no se les atore les voy a hacer una agüita bien sabrosa de limón con guayaba y su toquemón de menta y su toquemón de menta ay que rico ¿a poco no se oye bien rico? o le pueden poner hierbabuena lo que tú quieras ándale ribas ya híjole de verdad que ya me arrepentí ya me arrepentí muchachos venía Panchito y ese sí daba pero bueno ay muchachos pues vamos a comenzar como te extraño Panchito no hay de otra ¿dónde está el Panchito? ¿dónde está el Panchito? fíjese lo que vamos a hacer acuérdese de gatito de gatito le ponen la de gatito vamos a hacerlo fíjese de gatito pero necesito que sea así que quede a lo largo eso finita finita porque vamos a hacer rollitos entonces ahora sí normalmente le pido en cuadritos pero ahora sí va a ser en rodajita fina lo que viene siendo fina ¿saben ustedes la palabra fina muchachos? pues parece que no la conocen vamos a poner fíjense igualmente la zanoria como diría Archie ¿me pueden decir dónde está Archie? ¿en serio? su cuarto no la encuentra su abuelita eso dijo que si va a ir de vacaciones a hacer su cuarto ya se imaginan para que en vacaciones haga su cuarto cómo va a estar ese cuchitril oye ese la pobre abuelita no manches ya trae en la punta del bastón ese para encontrar fierro y cosas así ¿no? ¿ya saben cuál? pobrecita ¿cuándo va a venir la abuelita del Archie hombre? invítenla oigan estamos partiendo igualmente la zanoria ¿ya vieron cómo muchachos? en tiritas fina porque vamos a hacer un rollito va a ser así como si fuera un sushi pero de verdurita pero con lo que viene siendo su carne ¿se les antoja chavos? ¿qué? ay chavos no hay ni un chavo aquí ¿cómo voy yo? chavorrucos puro chavorruco ¿quién es el más joven aquí? la neta aparte de yo aparte de yo dante dante ¿cuántos años tienes? 27 ¿de cuántos años? ¿de cuántos años? sí pero en imagen pero aquí en imagen no manches llevamos tres años mi rey apenas vamos a partir nuestras anorias nuestra calabaza sí por eso cálmate este ¿y que esta niña no va a la escuela o qué? en serio mira yo la verdad pedí ahora que no ahora que no estaba Archie pedí que viniera alguien pues va a que echar a más relajito y me trajeron a la niña Claudia pero no manches yo que voy a duerme aquí porque desde la mañana está acá muchachos oigan ya tenemos todo bien calentito acá vamos a les gustaría salpimentar como diría Juanito vamos a ponerle un poquito de sal por acá un poquito nuestro bistec vean que rico hombre bien sabroso está bien limpiecito vamos a poner un poquito de aceite de este que hace ¿ya saben cuál? como grafitero ¿viste? vamos a ponerle así déjenla caer así normal para que caiga como natural porque hay gente que lo pone no que caiga natural la misma verdura tiene que sentir como su cuerpo como su cuerpo eso como lluvia sutil como dice Carlita un día me gustaría que Carlita bajara aquí hombre cuando bajas Carlita es que Carlita está en el chícharo y el otro día dije oye que bien el chícharo que bueno el chícharo de ¿cómo se llama? de Carlita y no hombre ya se soltó ya me dice todo ahora ríete cierra un ojo pon sal no manches ya se sintió vamos a hacer mientras este lo que viene siendo la salsa muchachos en lo que se va haciendo ah espérense se les antoja con champiñón muchachos vamos a probar no pues que paso oigan ayer la receta de ayer fue todo un éxito muchachos a ver que fue que fue ayer a ver Rivas estaba Panchito estaba Panchito estaba Panchito perdóname Rivas perdóname Rivas la gente empezó a escribir te lo juro en serio Rivas no hombre que buen foco que padre se vean las chuletas que buena onda si cierto era Panchito perdóname este Rivas oigan vamos a poner este cotorreo acá este si entonces ya lo va a dejar a que suelte agua el champiñón a que esté bien calentito y vamos a dejar nuestro bistec así hecho a bolita para que agarre bien la sal muchachos y todo lo que sobra bolita o rollito lo que sea vamos a hacer nuestra salsa aquí tenemos que es este quiere cuadro chile ¿qué? no a ver ¿de cuándo acaban los de usted? que barba siempre es bien llevadice ahorita ya me habla de usted están bien locos en esta producción muchachos vamos a ponerle tantito chile de árbol como dirían que es su chile vamos a ponerle un poquito de jitomate un poquito de sal un poquito de lo que viene siendo su chillona sal si llévele un poquitito bastante más poquitito bastante más no le eche agua porque ya suelta esto vamos a hacer nuestra salsuki ahí está no le de mucho para que quede como amortajadita vamos a ver qué tal está muchachos huele rivas no huele es que huele malo apachito ¿a poco no huele a tamal mi rey? y ahora sí vamos a poner fíjense va a estirar su bistec ¿cuánto me queda? 2.40 ¿en serio? no asusten muchachos no asusten muchachos ahí está ahora vamos a pasar ya cállate ¿cómo se llama Dante? ay que barro vamos a pasar por favor lo que viene siendo no saben qué rico huele esto lo vas a poner a las de acá muchachos ¿ya vieron? va a ser como un sushi nunca han hecho sushi ya sé pero ¿qué es eso? y Rivas dice ¿y quién es sushi? ay Rivas en serio siempre por eso me caes bien Rivas por inocentote vamos a enrollar nuestra carne a las de acá el panchito sí le digo eso el panchito sí ha dejado Rivas tú ¿por qué no? en serio va a tener sobrantes de este lado y lo que va a hacer es fíjese le quita aquí le quita acá y ahora sí queda una delicia este lo vamos a poner aquí con un poquito de lo que viene siendo igual acá y lo vamos a tapar con su tapa ¿no? esta es un poquito esta es la tapa de la mamá pero con su tapa es que aquí aquí se me va apagando la de acá la de allá la de acá lo va a tapar para que se empiece a cocinar todo y mientras hacemos el agua ¿se les antoja el agua muchachos? con otro con otro vamos a poner un poquito de limón a ver ¿quiere cuadro? ayúdame a exprimirlos mi rey te estoy dando cuadro ándale qué bárbaro ¿de dónde? este aquí ¿traes las manos limpias? sí, claro sí, ¿de dónde? del baño ah, mi reloj ah, sí, por favor órale que tenemos 1.40 mi rey esto de hacer las aguas ah, qué frescas son y qué sabrosas ¿sí o no? nada más échalo adentro si puedes qué bárbaro vámonos quiere cuadro vámonos pasa el camión por nosotros ya, ya, ya la foto no cuál cuadro a ver el último ya, ya con ese gracias y se va bien nervioso que es lo peor vamos a ponerle unas hojitas de menta ah, ¿sabe qué? a ver, este a ver, mi hija si este no es menta es hierba buena a mí me quieren engañar todos ustedes muchachos pero no nomás no y vamos a ponerle hielo frío 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 sí le recomiendo que esté bien frío el hielo eso vamos a ponerle permítanme azúcar no, porque dijo Natalia que no le vamos a poner lo que viene siendo su miel no se pase de carita ni tampoco de miel para que no quede muy muy lo que viene siendo ¿a poco no se les antoja muchachos? espérense que tengo 30 segundos seriedad qué sabrosidad y ahora sí vamos a presentar fíjense nuestra agua por aquí espérate Carlita como que 20 no, espérate ven que rica está lo que viene siendo aquí está nuestra carne nuestra carne ya viste ya cómo se hizo este rollito rollito mi rey vamos a partirlo miren qué bonito queda muchachos lo van a emplatar y va a quedar más o menos a las de acá miren qué bonito miren gracias Quiere Cuadro quien va a Quieretaro así hagan sus rollitos de sushi pero no son de sushi son de carne con verdura hágalo mándenme a mis redes sociales Carlos Guión Bajo Arenas TV y disfruten de una buena comida qué tal está muchachos hola soy Alex Fernández y para mí sale el sol cuando escucho mi nuevo álbum Sigue la Dinastía están los invitados de esta mañana yo sé yo sé y también tenemos testimoniales que luego es muy importante saber cuando alguien vive una experiencia fuerte cómo lo está manejando sobre todo si es acerca de una enfermedad como Sergio de Facio así es entonces vamos a escucharlo está con Pepe Bandera y Julie Salomón ¿cómo están? estamos aquí en visita del doctor y aquí nos interesa muchísimo aparte de hablarles a ustedes de los padecimientos de cómo prevenir de cómo darse cuenta que está pasando algo nos interesa mucho la parte humana y es por eso que está con nosotros el gran actor Sergio de Facio bienvenido gracias por estar aquí con nosotros para hablar de la parte humana de las enfermedades sobre todo porque todos somos vulnerables a tener enfermedades y quiero que nos platiques qué fue lo que te pasó le platiques al público y te vamos a ir llevando por la parte médica porque nos interesa mucho saber qué síntomas y qué fue lo que sucedió bueno síntomas realmente no tuve desde el año pasado sentí cuando me estaba yo bañando que tenía yo una bola que no era parte de mi cráneo de mi cabeza entonces al sentir esa bola fui con el dermatólogo el dermatólogo mandó una biopsia ¿el dermatólogo encontró una lesión en la cabeza? sí porque era extraño o sea había una bolita que no debería de estar ahí me hace la biopsia la manda y no están seguros todavía de que tengo me corta y según me quita la bolita vuelve a salir la bola pero manda a hacer otra biopsia en la segunda biopsia era 12 de diciembre me acuerdo muy bien no estaba el dermatólogo porque fue día de la virgen entonces a mí me llega el resultado y a él me cita al otro miércoles yo le mando tuve la fortuna de mandarle la biopsia a mi primo Enrique de Facio que estoy muy agradecido con él fue el primero que me dijo Sergio tienes que ir a ver un oncólogo ya no tienes nada que hacer con un dermatólogo entonces fui con el oncólogo que la anda tiene sus médicos que son particulares pero son médicos que trabajan para y cuando me vio el oncólogo la bola no sabía de que era o sea la bola jamás se dieron cuenta porque había salido la fortuna fue que me salió la bola claro porque algo había dentro ok pero entonces quitaron esta bola porque para que entendamos nosotros la bola estaba en la piel del cráneo era un problema afuera no estaba abajo del hueso porque hay veces que si hay un tumor dentro de la cabeza te podía hasta deformar el hueso y la otra parte importante es que el dermatólogo tomó un cachito y le reportaron que debió haber tomado otro cachito porque a veces tomamos esos cachitos y los mandamos a estudiar y no estamos agarrando la lesión como tal y entonces hay que hacer una biopsia de muchas partes no nada más de la parte que está afectada sino de a sus alrededores entonces se aseguraron de que era lo que tenías no te acuerdas ahorita el nombre de que fue el diagnóstico te dijeron que era una tumoración maligna no no eso ahí todo no sabían si era benigno o maligno ok el oncólogo me opera para quitarme la bola ok me operan y me quita la bola según él y entonces manda la biopsia a patología a patología más en serio o no sé cómo decirlo lo manda yo le digo oiga doctor ya estoy bien el mismo me dice si quieres quédate en el hospital si no te vas a tu casa me voy a mi casa y le digo tengo que ir a conocer a mi nieto no lo conozco vive en Estados Unidos vete a conocer y yo el resultado de la biopsia que yo mandé al abrirte viene en una semana regreso de Estados Unidos y me lo encuentro ya nada más le vi la cara y dije yo hay problemas entonces ya me dijeron no esto ya va más en serio esto creemos que es maligno pero lo que pasa es que cuando tú mandas algo a patología la patología te dice si es benigno o si es maligno y le ponen un nombre y apellido a la tumoración y entonces ¿qué pasó? este me manda él con una doctora que fue la que me operó que me manda a hacer una tomografía no antes la resonancia magnética y una tomografía después y en la tomografía ya se juntan porque ya me iban a dar hasta radioterapias dijeron ya no tienes nada no en la radiografía de la tomografía ya ves que son unas fotos muchas vieron una y yo la vi me la enseñó que está agarrando el hueso ya ok el mal ya estaba en el hueso en tu cráneo en el cráneo exactamente y tuvo que quitarme el hueso ok no llegó al cerebro gracias a Dios gracias a Dios yo le pregunté bueno doctora ¿qué pasa si no me operan? pues vas a perder la parte contraria a la bola vas a perder la movilidad y la sensibilidad del lado contrario yo digo ¿qué cree usted que hacemos? operar ¿verdad? me operan una tercera intervención una tercera sí primero la biopsia luego la biopsia corroboradora luego la otra ¿qué te hicieron? esta es la cuarta no primero la del martólogo ajá dos biopsias la más en serie la más en serie con el doctor y luego con la doctora que ella llegó al hueso ella me dice te tenemos que operar tienes que ir aquí enfrente porque aparte de la operación necesitas el médico que te va a restablecer lo que yo te voy a hacer o ser cirujano plástico el reconstructivo el que te va a reconstruir lo que ella va a quitar voy con ese doctor mide todo mundo extrañado porque estaba esa bola ahí yo digo que fue el aviso que hizo que en lugar de claro iba para adentro pero también salió y me dice era 5 de febrero algo así que tenía que salir nos vemos el próximo martes llego a la consulta con el médico cirujano y ya había crecido medio centímetro más ya en una semana ya era una bola mañana operamos fue un miércoles si quieres irte de una vez ya me puse de acuerdo con la oncóloga ella va a estar opera y después entro yo a la reconstrucción dos o tres días nos vamos a tardar pues mira las maravillas del cuerpo humano porque primero decidiste inmediatamente que sentiste algo raro y acudir con el doctor eso es lo principal yo creo que ese es todo el meollo del día de hoy porque cuantas veces no te notas algo raro y no le hacemos caso exactamente y tu afortunadamente estaba por arriba del cráneo porque ahorita que empezamos había entendido que era un tumor del sistema nervioso central no gracias a Dios no fue fue algo externo a lo mejor de algún tejido de la piel o faneras no sé de qué lado dicen que incluso un pelo posiblemente se infectó pero eso ya no sería tumor eso sería una infección pero fíjate que importante fue que tomaste esta noticia en vez de con miedo en acción o sea porque muchas veces nosotros decimos en vez de preocuparnos vamos a ocuparnos y entonces ante la duda de un diagnóstico tenemos que ser súper persistentes y consistentes hasta que obtengamos nombre y apellido para nosotros podemos llevar un tratamiento eso que dice nombre y apellido siempre siempre creo que es otro mensaje bien importante de hoy aquí la visita del doctor es que el paciente tenga nombre y apellido de su enfermedad porque cuando te hagan una historia clínica después vas a decir me operaron y es bien importante saber de qué qué fue lo que tuviste porque los seguimientos si te mudas cualquier cosa es bien importante saberlo entonces siempre conozcan su diagnóstico y cómo estás ahora bueno lo que pasa es que también con tanta cosa que me han puesto me lo dijeron pero yo no me acuerdo claro cómo te sientes ahora mira yo quisiera decirte un poquito más de lo que pasó porque como me siento ahora fueron fueron 20 horas de la operación o sea primero me quitan el cáncer supuestamente que también lo mandaron analizar lo quitan dos horas y media e interviene el cirujano me quitan una parte de piel de aquí y de aquí que tengo todo abierto la ponen aquí arriba y no funcionó no agarró el injerto no agarró el injerto que por diabetes por la edad que según fumaba y en mi vida he fumado soy como se dice fumador pasivo que el colesterol se subió 20 horas que yo cuando desperté que es importante que lo sepa el público cuando yo pensé cuando yo estaba vivo este dije como soy comediante decía yo no oía no hablaba no me movía nada dije estoy en el purgatorio porque están decidiendo dónde me voy a ir porque estoy pensando todavía entonces yo creo que en ese momento oía las enfermeras que me estaban bañando me estaban quitando todo lo que me hace 20 horas de cirugía que fueron 17 de ponerme esto y las 3 del cáncer pues la mandan me ven la cabeza y dicen no no agarra la pierna no agarró el injerto se puso morado a la semana me vuelven a operar otras 10 horas y me quitan de la espalda y de aquí de la ingle entonces ya sabían lo que hacían ya duró menos y me y me tapan con el nuevo injerto y ahí ya la cara o sea yo soy actor y la cara de los médicos yo ya la veía de felicidad no antes de que ya habían ya la habían hecho o sea de que ya estaban seguros que estaba bien pues eres un gran ejemplo para todas las personas que nos ven porque eres de los pacientes que nosotros buscamos los que son persistentes los que no se rinden y los que continúan hasta que queden bien y luego 5 operaciones este ambulatorias es que lo que pasa es que después de que hacen algo tan invasor para quitar lo malo es como si en un jardín vas y quitas todas las plantas malas que tienes tienes que replantar unas plantas bonitas entonces te tienen que reconstruir y hacen las que estás pero qué bueno que viniste aquí con nosotros porque yo creo que el público se identifica muchísimo contigo y esta parte humana de la parte del punto de vista de un paciente es clave la última que me hicieron ya era ya el doctor dice esto y te lo tengo que hacer porque ya debemos de cerrar tu cráneo y viene la recuperación y van a ver si todavía me hacen las radioterapias que yo espero que sean pocas pero como dices de ánimo siempre estuve pensando en vivir en seguir viviendo para mi nieto es muy importante te das cuenta de todas las cosas malas y buenas que has hecho durante la vida en esos 15 días que estuve yo en el hospital la respuesta del público de mis amigos ahorita me habló mi hermano o sea que realmente eso es lo que te hace vivir también ¿qué le quieres decir al público antes de irnos? ya nos vamos ya nos vamos pues eso que vayan al doctor a tiempo que no se autorreceten que cuando sientan algo extraño en su cuerpo vayan al médico porque luego nos autorrecetamos y tómate esto y la vecina te dice esto y ya cuando vamos al médico le echamos la culpa de que él no te dijo a tiempo así es la mayoría de las enfermedades graves o crónicas si las detectamos a tiempo tienen mucho mejor pronóstico o más solución que cuando ya estamos en etapas terminales que prácticamente a veces estamos indefensos ante una situación tan grave si yo me sentí la bola desde el primer momento fui al doctor sensacional pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchísimos años más y a ustedes nos vemos aquí mañana en visita del doctor no nos vamos estamos aquí todos los días en sal del sol nos vemos mañana gracias por estar aquí con nosotros ya vienen los pájaros en el alambre no te los pierdas y mañana a bailar todo el mundo con Aarón y su grupo ilusión con 35 minutos de bicicleta quemarás las calorías de un pastelito y quien quiso me arreglar seguimos aquí en sal del sol en pájaros en el alambre Joana Vega Viesto ya estoy aquí ¿cómo estás? qué guapa y primaderal hay mucho es que hace mucho calor ya ya llegué a la edad en que ya hace mucho calor te ves muy bien Joana muy guapa muchas gracias también muy elegante gracias Joe tenemos información ¿qué está pasando? fíjense que Alma Cero dice que está ciscada en el amor ella nos cuenta por qué y además revela que fue víctima de acoso una más la actriz Alma Cero reveló en exclusiva a Sal del Sol que hace unos años vivió en carne propia el acoso por parte de un fan que la seguía a todos lados lo que le provocó cierto temor es cierto sí mira lamentablemente bueno sí sufrí ese acoso este gracias a Dios no paso a mayores porque yo trabajaba con Lenny Sundell estábamos una obra de Tetrux se llama Orgasmos la comedia y un fan que pues un poquito un poquito enloqueció y se le fue como de las manos después me ofreció disculpas pero la verdad yo ya quedé como ciscada como con miedo también confesó que tuvo que ponerle un alto a este joven que le mandaba flores y siempre estaba en primera fila en cada una de sus presentaciones gracias a Dios este se le fue la obsesión por mí y claro que da miedo y también bueno hay que ser amable con los fans porque pues ellos te ponen en un lugar y te quieren ellas están pasando un poquito les haces ver de gracias gracias a mi hijo o sea una cosa es que tú puedas admirarme como un ídolo y otra o como una figura pública y otra cosa ya es mi intimidad como mujer y como persona por otro lado nos contó que ha tomado terapia para salir adelante de este proceso tan difícil además de que ha aprendido a amarse a sí misma he leído mucho he leído mucho tomé terapia muy chica en su momento y después me llamó mucho la atención varios conferencistas me la paso muy bien conmigo misma con mis amistades tengo muchos amigos que creo que eso como que no le gusta a mucha gente la actriz tuvo una participación especial en la obra del cielo al infierno y al final de su show le mandó un mensaje a Edwin Luna ahora que está próximo a casarse yo solamente le deseo este que encuentre la felicidad y ya o sea que la encuentre de verdad no con suplementos sino que la encuentre en su corazón eso está padrísimo el día que él encuentre esa calma y esa felicidad no va a necesitar más lo demás va a ser un plus y va a sumar padrísimo a su vida soy Omar Argueta siguen sale el sol que peligro no fuerte lo del fan además digo recordemos las historias tan macabras que de diferentes figuras públicas que han sido asesinadas por un fan Selena no nos vayan muy lejos Selena John Lennon John Lennon digo también son personas que quieren figurar ¿no? este es el caso de Gianni Versace que la verdad es que ahí era él el que quería figurar por medio de lo que hizo pero qué miedo sí es que también hay gente muy ganaya muy abusiva yo por ahí escuché a una compañera de aquí del canal que en convivencias y eso había gente que decía ven 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 ya que se acercaba le tomaba fotos aquí al Scott ¿cómo crees? le tomaba fotos las piernas o sea abusaban de la buena onda de los famosos ven 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 y les sacaban fotos mira yo sé a mí siempre me ha llamado la atención que hay muchos fans que le preguntan a cantantes a actores oye si te veo en la calle me puedo tomar una foto contigo yo hasta digo ay porque les dirán que no o qué pero también yo creo que llega un punto en el que ya no quieren porque incluso cuando te piden la foto es de venga no se hagan valla no es tanto no es para tanto pero pues bueno qué bueno que está bien almacero y qué bonito mensaje a Edwin muy madura la verdad es que muy madura pues ya terminó su relación que sea feliz ya cambió de página pues sí bueno de dos hasta de libro exacto vámonos con Alayda Núñez porque qué crees va a ser digamos que va a compartir escenario con Inel Conde y le preguntamos oye estás preparada por si hay golpes de los jalones que te quita el micrófono hay buena relación cómo está la onda y también le preguntamos de su nuevo galán argentino empresario modelo chef vamos a ver ándale quien ya se deja ver muy bien acompañada es Alayda Núñez quien tras destapar su supuesto noveazo con un modelo argentino el joven ahora la acompaña a todos lados esta vez la actriz reveló que aún no hay nada escrito a ver chicos no nos adelantemos estoy viviendo una etapa muy bonita de mi vida en donde tengo el corazón abierto abierto al corazón porque nunca hay que estar cerrados al amor creo que es importante siempre sentir maripositas en el estómago sentirle a ti el corazón un poquito y además tengo tantos proyectos en puerta que si a eso le uno pues de alguna manera el amor que es lo que es el motor para hacer todas las cosas en la vida pues qué mejor la talentosa actriz comentó que está preparando su nuevo espectáculo mismo que estrenará en su próxima presentación donde tendrá la oportunidad de compartir el escenario con Ninel Conde chicos estaré por ahí con mi nuevo show en delicias en delicias Durango en donde este vamos a estar ahí compartiendo con mi compañera Ninel Conde que ahí está padre que bueno nunca me ha tocado compartir el escenario con ella chicos si pasa algo raro ya saben yo creo que cada quien tiene un estilo súper diferente qué te digo creo que hasta físicamente somos cuerpos súper distintos y más allá de competir con ella creo que lo más importante es que la gente se quede feliz que estén contentos que bailen que canten que gocen también comentó que se lanzará de conferencista para empoderar a la mujer y que no se deje de los hombres pues ella ha sufrido de violencia física y psicológica y compartirá su experiencia se trata de una conferencia que viene siendo como una terapia masiva es una terapia masiva gratuita para todas las mujeres que quieran asistir en los foros que próximamente les voy a compartir en mis redes sociales bueno voy a contar con cinco especialistas estará una sexóloga una psicóloga una semióloga una persona de Feng Shui un alguien de médico también deportista y de alimentación y por último alguien de superación personal próximamente se quedará a la venta unos jeans que según ella protegerá a la mujer de las malas energías mi jeans va a ser el primero que aparte que te levante las pompas y todo eso maravilloso que ya sabemos va a ser el primer jeans en el mercado que va a tener y ojo si alguien copia esta idea yo lo dije primero es el primer jeans que va a ser protector de energías y de malas vibras porque va a tener el amarre de hilo rojo por dentro soy Margueta siguen sale el sol ¡Mándame hasta cuatro! ¿Qué tal esos jeans? Están como raros ¿no? Pues a ver habrá que probarnos que nos mande cuatro Exacto mándame cuatro a ver si ya te cuento si sirve o no Oye ¿qué foto? ¿Qué pasó? Ve lo que subió Frida Sofía Bueno esto es de la oficina de Alejandra digamos que es la cuenta que maneja Alejandra y le mandan un mensaje a Frida Sofía que dice Frida Sofía tu mamá no ha cambiado su número de teléfono regrésale la llamada regrésale eso es lo que lo que me brinca porque ya la habrá buscado no la habrá buscado y este es otro mensaje de Frida Sofía que dice existen solo dos tipos de relaciones las que no necesitan presumirse y las que solo son un show y antes de este hubo una amenaza para Alejandra o hablas tú o hablo yo esto va para largo porque ya las dos partes están respondiendo con mensajes las tres Cristian Estrada también tan caballeroso el muchacho la verdad es que dio si creo que se pasó con las declaraciones que dio habló de más creo que si eran situaciones privadas y él dice que no quería fama que no quería darse a conocer pero anda por todos los programas estos son los primeros que caen los que dicen no quiero fama pero dan entrevistas cobran enlaces videollamadas de todo un poco así es muchísimas gracias yo gracias a ti Héctor vamos directamente con mi compañera Yuri Sierra hasta el centro de noticias de imagen televisión para que nos mande un avance de lo que tendrá más adelante yo ya que tarde la verdad es que no vi qué pasó con Nacho Lozano usted lo debe recordar está desde las 8 de la mañana y hasta las 9 de Piscicorre pero no me tocó verlo a mí sí estuvo Marielena Morera con él ¿a poco sí? sí pero si usted se lo perdió no se preocupe vámonos de Piscicorre a ver ¿cuándo fue la última vez que se subieron a una montaña rusa? muchachos ¿sí? que en la infancia ¿se acuerdan ese sentimiento que vas ahí subiendo subiendo te asomas a ver qué hay allá abajo vas subiendo y de repente como que empieza a agarrar no todavía no porque agarra como velocidad da ahí la vueltecita y luego 10 de mayo ¿no? el hueco en la panza se te sube todo Rivas lo que desayunaste Tlacoyo las flautas hasta los órganos que no sabías que tienes acá una vez Rivas salieron las fotos porque luego también le toman fotos a los que salen ahí con este con los ojos salidos con los ojos aquí bueno pues con estas piensen en esas bajadas y esas subidas de las montañas rusas la verdad en esta cuarta transformación ha habido más bajadas que subidas seamos honestos pues como montaña rusa según yo se puso la cosa ayer con el nuevo gobierno de la cuarta transformación ¿en serio? te lo juro mijo porque mientras Cristian ya ves como es Cristian con Cristian Rivas ¿no? que andaba de que no que 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 anda con los resultados que por qué este que yo no voté por esto decía Cristian ¿no? yo no voté por esto del punto final ¿dónde está esa cuarta del punto final? del punto final ¿no? de que punto final de que ya iba los delitos del pasado se quedan en el pasado entonces Cristian se empezó a enojar ¿no? decían no pero pues se habían dicho que iban a ser diferentes estas cosas van a ser distintas porque andan perdonando a los corruptos ¿sí o no? ¿a poco no estamos hasta de Cristian criticando todo el tiempo que no le gustaban los resultados de la cuarta transformación señora no está para saberlo me cae pero hartos yo ya no sé si era y estaba yo más harto de los corruptos o de Cristian o de la actitud de Cristian señor bueno pues ahí les va para todos esos que no me creen que esto que esto es una montaña rusa porque veníamos flojito en la montaña ¿no? parecía que en la montaña de la 4T veníamos así ¿no? sin emoción suavecito parecía que ibas de planito de planito de planito en el carrito no pasa nada esta cuarta transformación resultó este ¿no? una transformación de cuarta no pues ¿qué onda? y de repente se confirmó ayer un notición que nos llegó desde la madre patria señoras y señores y olé porque resulta que la policía es nacional de España la España Cristian que tanto queremos de nuestros amores que aunque no se disculpe tú eres de España ¿no Cristian? de España de allá de es andaluz como el perro ¿no? como el perro andaluz es andaluz bueno la España de nuestros amores que aunque no se disculpen hoy los disculpamos porquito digo perdón un poquito porque han detenido a un presunto conquistador de lo ajeno a un corrupto caballero o presunto corrupto caballero evangelizador de la impunidad agarraron a Alonso Ancira Elizondo y lo amarraron como dueño de altos hornos de México detenido en Mallorca España pero eso no es todo ¿eh? que las manitas ¿qué? que ah que dice Rivas que igual nos estaba albureando no son las son las esposas Rivas no seas payaso ¿no? pero eso no es todo señores no es todo ayer la Fiscalía General de la República misma que encabeza Alejandro Gertz Manero demostró que la Fiscalía está viva y desquitando el presupuesto porque giró una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya Hostin ¿se acuerdan que hablamos de él a principios de semana? el mismísimo exdirector de Petróleos Mexicanos en la administración de Enrique Peña Nieto yo ya extrañaba las persecuciones no sé ustedes esto de que desde Javier Duarte yo no me emocionaba tanto ¿se acuerdan que nos agarró que estaba yo de vacaciones que estaba yo de vacaciones y oye Nacho pues ya agarraron a Duarte ¿no? que lo agarraron ¿dónde? en Guatemala ¿te acuerdas Clau? yo ya extrañaba las persecuciones eso de buscarlo de registrar propiedades anoche nos enteramos ahí por ahí de las 10 11 de la noche que la Fiscalía General de la República cateó la casa de Emilio Lozoya en Lomas de Besares entraron con esta orden de cateo catearon también revisaron las residencias de su papá y una de sus hermanas tres casas cateadas el día de ayer para ver si estaba ahí Emilio Lozoya porque no lo encuentran el abogado ayer entrevisté al abogado en radio en RMX me dijo no pues Emilio Lozoya está en México hoy todavía en la mañana estuve escuchando entrevistas y decía no Emilio Lozoya está en México bueno entraron a las casas y dijeron si está en México debe estar en su casa y buscaron en la cocina yo me imagino que buscaron también en el closet revisaron ahí hasta el bote de la ropa sucia los tinacos las cisternas las jaulas de tendido subieron ahí abrieron oye denme las llaves de la jaula de allá arriba del tendido también entraron allá a buscar entre las toallas y la ropa interior entre la basura digo ojalá y se hayan revisado bien porque luego no se esconden ahí entre tanque de gas y tanque de gas y no los encuentras bueno apenas el lunes aquí les conté que la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había puesto junto a la nieve de limón junto a la paleta de grosella junto a la comida congelada de toda madre mexicana que tiene ahí en una congeladora con toppers bien cerrados para que no agarren sabor feo ¿no? este uno dos hasta tres años en el congelador las madres mexicanas tienen comida ¿si o no? señora ¿si o no? digo seamos honestos también si vamos a criticar a la cuarta transformación sea usted también autocrítica con su congelador señora tiene ahí comida desde hace cuatro años ¿si o no? el pastel que sobró del 10 de mayo no me lo voy a comer en algún momento y ahí lo tienen ah bueno en ese congelador porque si se ofrece dice ¿qué tal si hay otro cumpleaños y no nos alcanza para el pastel? descongelas el 10 de mayo del 2014 y este y para festejar ¿no? bueno en esa congeladora que no sé de verdad piensen en las congeladoras de las madres mexicanas no sé cómo cabe tanta porquería y además hay todo y cuando tienes invitados te ofrezco algo de tomar ¿sí? ¿cómo no? un refresquito con hielo sin hielo y tú así de que no y te dicen con hielo vas al congelador de tu mamá y hay todo menos hielo ¿sí o no? y ahí vas por hielo ¿sí o no? en fin luego te manda tu mamá y le dices ya ves jefa si tuviéramos espacio en el congelador habría hielos para los invitados pero no bueno ahí en esa congeladora donde está toda esa comida que nadie se va a comer están congeladas las cuentas de Emilio Lozoya y de Altos Hornos de México congeladas ayer hablé con el abogado de Emilio Lozoya el abogado que yo trajo y me dijo pues nosotros no tenemos notificación ni de los bancos ni de la fiscalía de que las cuentas de mi cliente están congeladas lo mismo dijo uno de los abogados de Altos Hornos de México pero sabemos que incluso están congeladas fíjese las cuentas de la hermana de Lozoya Susana Hilda Lozoya Austin de su secretario particular Daren Pemex Rodrigo Arteaga Santoyo y de María del Carmen Ampudia Cárdenas todo lo anterior toda vez que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no vienen de actividades lícitas mismos que se presumen son derivados de actos de corrupción ahora sí ahora sí ahora te digo es una montaña rusa esta es una una bajada esta es una bajada es un bajadón es un bajadón corrupción un bajadón vas así en la cuarta transformación creías que no iba a pasar nada y de repente vamos contra los corrua te jalas querías hasta el de atrás se te pega y dices espérate ¿no? ¿sí o no? ¿no? y ahí vamos de nuevo con la esperanza de que ahora sí la nueva administración federal vaya por los corruptos y se olvide del famoso punto final punto final y de perdonar a los que no perdonan ni a sus mamacitas o que más bien a quienes sus mamacitas no perdonan por el saqueo a manos llenas que se sirvieron con cuchara grande en petróleos mexicanos y en la administración pública en los anteriores sexenios el pasado 22 de mayo la secretaría de la función pública aquí también se los conté si o no informó que iba a inhabilitar o más bien que inhabilitó a Emilio Lozoya por un periodo de 10 años por dar información falsa de su patrimonio porque resulta que Lozoya es como la marihuana Cristian pues que se le divertido dice es bien divertido dicen que también es divertido se la va a pasar bien ahí donde lo manden ah tú eres la marihuana que no como la marihuana porque cada vez que lo investigan le salen propiedades hay propiedades aquí propiedades allá que es para esto que es para lo otro que úntatelo que úntatelo es un tabalana dicen que presuntamente se untaba lana como la marihuana lo inhabilitaron por 10 años cosa que le debió de asustar muchísimo muchísimo estaba mira por eso no se había ido de México dijo ya nada más una inhabilitación por 10 años me quedo aquí en Acapulco en Cancún quizá donde esté bueno aquí hasta dijimos que Chiqui Drácula asustaba más que una inhabilitación en el gobierno federal si o no o sea te dicen ay te voy a inhabilitar no finjan sintero ay por favor ni meño ni ñaca ñaca bueno Edgar Torres Garrido que fue el otro que les conté que también inhabilitaron por 15 años a él si le pidieron que pague 620 millones de pesos por el presunto fraude en la compra de una planta industrial llamada Grupo Fentinal que era una planta que valía que te gusta Clau Milán cuánto te costó tu terreno la semana pasada allá en San Diego échale que costaba un millón puro terreno sin limpiar ¿no? ¿cómo se dice? sin limpiar ya con hierba mala y ahí así un millón ya ándale llévatelo ya pues lo vendieron en 620 millones de pesos mientras Torres Garrido era director de fertilizantes en Petróleos México bueno pues el propietario de Altos Hornos de México el que agarraron en Mallorca Alonso Ancira tiene una dos tres órdenes de aprehensión giradas por el mismo juez que instruyó la captura de Emilio Lozoya hay ahí información que dice que las tres órdenes de un juez federal son por el caso de la venta de otra planta chatarra agronitrogenados que vendieron a Pemex ya ves ¿qué te gusta? costaba es así súbelo un poquito más tres millones ¿de qué? ¿de pesos o de dólares? de dólares de dólares tres millones es más de euros se venden euros tres millones de euros te la cuesta tú mandabas al más perro de los evaluadores de propiedades y decía ¿esto para qué te doy? tres millones de dólares de euros lo vendieron en 273 millones de dólares imagínense cómo estaban las comisiones imagínense nada más cómo estaban las comisiones por eso pregunto esta mañana de pisa y corre ¿agarrarán a Lozoya? por ahí por ahí nuestra invitada está ahorita le voy a preguntar a nuestra invitada pero ya mi invitada ya está así ¿agarrarán a Lozoya? ¿será un quinazo? ¿es el quinazo de esta cuarta T? ¿Lozoya actuó solo? siempre hay siempre hay nomás una cabeza dice Claudia Milán y tiene razón esto va en serio o solo es una finta ¿es la punta del iceberg o la punta de... me agarras tantito mi cartera porque ahorita que empiezo a hablar de corruptos no vaya a ser la de malas gracias gracias siguiente pregunta ¿hubiéramos sabido esto en otro gobierno? ¿por qué no lo supimos? ¿por qué no se actuó en el sexenio anterior? ¿es una legitimación del presidente de México? ¿lo necesita el presidente con la popularidad mantenida hasta ahora la popularidad mantenida hasta ahora ¿lo necesita? ¿irán en serio hasta las últimas consecuencias en este caso? ¿tope a donde tope? los abogados de los acusados esta es una pregunta que siempre hay que hacer porque luego terminamos haciendo el ridículo los abogados de los acusados serán más robustos y listos que los expedientes de la Fiscalía General de la República que luego son flaciditos débiles están mal mal armados y terminan mira hechos morona hechos morona entonces encuentras ahí dos que tres este atajos y dices no pues por eso el cliente tiene que salir libre ay sí pues lo hicimos mal ocurrirá eso y última pregunta que yo creo que es la más importante de todas ahora sí va a venir el Papa Francisco a México no 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 en serio espérense lo pregunto porque ¿saben lo que dijo el Papa Francisco sobre por qué nos batan del rábano en el país? y por qué no viene no supieron lo que dijo el Papa Francisco que por qué no viene a México y por qué nos batan del rábano no hoy sí estoy hoy sí mira tres puntos no este ¿eh? sí fue a misa a Clau Milán y el párroco no te informó resulta que lo entrevistaron y le preguntaron de una declaración que había hecho en el 2017 hace dos años ¿no? cuando dijo que México fue castigado por el diablo yo no había escuchado eso ¿ustedes se acuerdan de eso? que México había sido castigado por el diablo porque éste odia a la Virgen de Guadalupe entonces una periodista que le mando un saludo Valentina Larraqui lo entrevistó apenas y le dijo oiga su santidad usted dijo esto hace dos años y en la entrevista le dice el Papa a la entrevistadora Valentina sí realmente el diablo le tiene bronca a México ¿por? por las persecuciones a los cristianos que son persecuciones que en otros países de América no se dieron con tanta virulencia ¿por qué en México? se preguntaba el Papa en la entrevista ¿algo pasó ahí? bueno en realidad dijo algo pasó ahí ¿no? es argentino como si el diablo le tuviera bronca a México ¿no? ¿viste? no de hecho si dijo viste nada más que no lo ¿pero cómo crees si aquí todos lo hacemos bien? si aquí somos este o sea hacemos todo respetamos a la Virgen de Guadalupe y hacemos las cosas bien en términos de justicia de función pública de respeto al prójimo respetamos los diez mandamientos nunca nos los brincamos y bueno y de la violencia dijo el Papa a veces ojo no queda más remedio que el compromiso de pactar con ciertas situaciones hasta que se aclaren las otras si los gestores de la política de un país se pelean entre ellos sufre el país pacten por el bien del país pacten dice el Papa interesante pactamos con la oposición con los narcos con los corruptos con los pederastas con los feminicidas pactamos con los soya y los corruptos y así si viene Papa aunque ya nos haya chupado el diablo arrancamos en de pisa y corre con este momento en un vuelo que no aterrizó a la primera cristiana iban allá aterrizando y de repente levanta el vuelo y ahí iba el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y a falta de bolillo para el susto mi clavo fue el bajón ahí fue en la montaña rusa veníamos así y de repente el presidente no aterriza y va para arriba una seguidora para el susto le cantó al presidente en frente de los demás pasajeros este presidente de gran corazón la gente lo aclama lo sigue y respeta porque no queremos ya más corrupción obrador obrador es un gran presidente y con nuestro apoyo siempre va a contar si señor le manifestamos que lo apoyaremos para que usted logre la transformación y su mano me inspiró gracias y soy una llarita señora potro por favor señor a su silla así estaban los pasajeros señor a su asiento le tocó el 9D oye y una duda ¿era avión cristiano o microbus? parecía ¿no? ¿qué creen? ya nos vamos ya sabía que ibas a decir eso otra vez antes de irnos les quiero recordar por favor la intención de esta mañana es genera ¿qué vas a generar en los demás? pero sobre todo ¿qué vas a generar en ti? Sale el sol lunes a viernes 9am participa en imagen televisión